Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a una nueva transmisión más con su amiga Ale. Apóyenme en compartir y que suba la temperatura. Para arriba, para abajo, para lado, para el otro, para atrás, 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 sas culebra ponzoñosa, sas culebra ponzoñosa, sas culebra ponzoñosa. ¿Por qué me quieres imitar? ¿Por qué soy única y auténtica? ¿Por qué me quieres criticar? ¿Por qué brillo como una estrella? Sas culebra ponzoñosa, sas culebra ponzoñosa. Chicas, ¿cómo están? Pues, ¿qué creen que todavía sigue el eclipse acá en León, Guanajuato? ¿Cómo están ustedes? Compartan la transmisión mientras. Se las voy a enseñar desde aquí, porque no vaya a ser. Miren, es que todavía está bien, todavía está como oscuro, miren. Todavía, hagan de cuenta, es que no se alcanza a ver por aquí. Es que se ven como si fueran las seis de la tarde. Miren. Miren. Se ven como si fueran las seis de la tarde. No manches, se ve como bien oscuro. Compartan la transmisión que dice, hola, le dice Rosario Sierra, Lupita, Mendecita, saluditos, saludos, chicas, a todas, bienvenidas. Vayan dejando su bonito like. Este, DLC, Fátima García, saludos, chicas. Es que, ¿qué creen que no se alcanza a ver bien? Pero, no sé, pero se ve como si estuviera, si fueran las seis de la tarde. Aquí, miren. Hagan de cuenta, que se ve, ya se empieza a ver el sol, pero no mucho. Kira, métete. Métete, Kira. Órale, métete. Córrele. Miren, ¿sí ven? Es que no más que yo no lo quiero. Quiero voltear el celular para arriba como bien. Hola, Bruna, hola, Saori, hola, saludos. Miren, es que se mira como bien oscuro. Todavía se mira como un poquito oscuro. Se mira como si fueran las cinco, las seis de la tarde. Ay, no. Como cuando se empieza a quitar el sol. Así se ve. Yo pensé que ya se veía. Y me acabo de levantar, perra. Vente, métense, 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 métense. Entonces, me acabo de levantar. Sara y Bazán, saluditos, hermosos. Ahorita nos vamos, ahorita nos me asumo para afuera, güey. Aguantene, déjenme, déjenme ponerla, prenderla, atender la cama. ¡Métanse! Dice Ivonne Aguilar, hola, hermosa, hola, saludos, Gabriela Gallardo. Bueno, chicas, pues vamos, déjenme recoger todo. Porque la verdad, pues, este, miren. Pues, les voy a platicar, este, dice, ahí está Daisy, no, Daisy no es, chicas, ella es Kira. Miren, ella es Kira, ella es nueva. Miren cómo se le ven sus ojos. Este ven tus ojos como un pinchi loca. A ver, no quiero que te salga solo el clip, mamá, porque te puedes pasar algo. Bájate, vayate, vayate. Porque no querían darse cuenta que, o sea, que no se dieran cuenta ustedes después que él fue el que la, o sea, que, que él dijera que él, ¿verdad? Pero no, no la dieron. Vamos, vamos. Es que quiero tender la cama. Es que les digo, miren, se ve, de aquí, fíjense bien. Y se ve como medio oscuro. Si se fijan, es que no se alcanza a ver con la cámara. No sé si es volteada, a ver. Es que, miren, si se fijan, todavía se ve medio, una parte oscura y la otra así. Miren, fíjense, miren. Fíjense ustedes bien. Watchen esto, miren. Si se fijan, esta parte se ve la mitad, así, se ve como medio oscurón. Sí, fíjense. Es que no se alcanza a ver, güey. Pero aquí se, aquí, yo ahorita no veo ni que cae el sol. A esta hora ya el sol lo tengo yo aquí. Aquí ya está el sol a esta hora. ¿Sí se acuerdan? Que yo tengo que cerrar la puerta. Está como, entonces, todavía se ve. Todavía son las dos, la una y todavía está, apenas está como que queriendo salir. Como que apenas está queriendo salir. Y, pues, no manchen. Pues, hace rato estaba bien, estaba más oscuro, como más nublado, como más, no sé. Me levanté al baño y la neta me dio miedo a asomar. Me dije, ay, no, no me voy a asomar porque no voy a hacer que, que... Es que, miren, le digo yo a mi mamá que somos bien argüenderos. Todo, toda la gente es bien argüendera porque no sé por qué. Bueno, yo pienso que curiosa. Porque si nosotras, fíjense bien. Si nosotras... Yo he visto, yo he visto influencer que sí se salían y hasta grababan para arriba. Ustedes, yo por vistas, la neta, yo no voy a ir a grabar arriba que me pase algo así, la neta, no. Se los juro. Pero yo, mire, ahorita varios influencers así como que de repente, ay, miren, y graban para arriba. Entonces, a mí sí me da miedo, chicos. Yo sí respeto lo que dicen que, que no, que no voltear a ver ni nada de eso porque, pues, sí es malo. Entonces, este, mi mamá me dice ahorita, le digo, todavía como que está, ¿verdad? Y dice, sí. Y luego me dice, no voy a estar a voltear para arriba, ¿eh? Le digo, ay, no, por eso yo no salgo ahorita. Le digo, porque si salgo, le dije, porque si salgo, este, pues, uno es bien argüendero. No, le digo, bien curioso, le digo, y uno va, y luego, luego, lo que voy a hacer es voltear para arriba. Dice, después, queda, virón. Dice, mi Latasha, dice, holale, ¿dónde te pierdes? Yo siempre viendo las, las repeticiones. Chicas, es que yo diario, háganme cuenta que ahorita apenas nomás no transmití viernes, sábado y domingo. Pero, yo, acuérdense que yo ya les dije que les voy a empezar a transmitir ya más seguido aquí para que ustedes compartan la transmisión. Ahorita nos vamos a ir para allá. No se apuró, ahorita vamos a ir para allá. A ver, ahorita nos vamos a asomar. Y yo, yo voy a, yo nomás voy a voltear el celular a ustedes así. Para ver cómo se ve para afuera, ¿va? A ver, ahorita vamos, aguanten. Pero yo no voy a, así, por. Es que déjenme atender la cama. Salte, 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 salte. Es que tengo un tiradero, chicos, que no he, no he recogido. Es que ahora les voy a decir, ahora iba a ir a ver a unos chavos que hacen, que hacen videos también. Porque hagan de cuenta que como ustedes ya saben, yo les dije que yo ya voy a empezar a grabar videos por fuera y todo el pinche pedo, ¿va? Entonces yo contacté a unos chavos. Ven, Kira. Vente, vente, vente. Vente. No, es que todavía sí se ve poquito, miren. Dice, fíjense que se ve como medio nublado y es la una de la tarde. Y es la una. Entonces se ve, sí se alcanza a ver todavía como, no mucho ya, pero sí se alcanza a ver. Todavía rara, todavía se ve como que muy, ya se ve poquito menos. Dice, óyale, ¿en cuánto rentan las casas allá por donde viven? Mira, chula, para acá de estos rumbos hay varios precios. Mira, te voy a ser sincera. Hay personas que les venden la casa. Haz de cuenta que les, ¿cómo se llama? Haz de cuenta que acá de este lado a veces les rentan las casas nada más para que las cuiden. Y a veces hasta $1,200, $1,500. Hay de todo precio acá. Porque hay unas que, pues, como se los entregan nuevos, pues piensan que son de lujo. Y quieren cobrar hasta $2,000, $3,000. Pero casi andan como $1,200, $1,500. Yo digo. Pero sí, este, deben de hacer. Compartan, chicas, compartan la transmisión, por favor. Porque ya es bien tarde. Porque no se puede, no puedo, este, ¿cómo se llama? No puedo, no puedo compartir yo mucho. Compartan ustedes para que muchas, miren, les voy a, les voy a contar, ahorita que el mamón no está, ahorita les voy a contar algo. Entonces, este, es que quiero recoger, quiero hacer la limpieza porque me desespera. No he hecho, vamos a empezar por los trastes. ¿Ok? Es que no he hecho nada. Les digo que ahora, déjenme les platico bien. Hagan de cuenta que el día de hoy, este, tenía yo un compromiso. Yo no les había platicado, pero tenía un compromiso. Este, iba ahí con unos chavos que hacen videos. O sea, yo también. Ya. O sea, los chavos también hacen videos. Si me entienden, hacen videos. Y iba ahí con ellos porque también quieren que les ayude a que monetice su página. Pero ya ahorita la mañana, bueno, ayer me dijeron que pues no iban a poder. Que porque supuestamente, este. Ay, no manches, ¿cómo le hago? Que porque supuestamente. Déjenme ver dónde las puedo acomodar, eh. Ahí. Ahí sí me ven, ¿verdad? O más para arriba. No más aquí arriba. Ahí. Bueno, que supuestamente, chicas. Este, pues, iban a poder hacer unos tatuajes. No sé. Entonces, ya no pude yo. ¿Cómo se llama? Pues, ir con ellos. Pero, este, sí voy a. Iba a salir hora. Iba a salir hora. Pero, pues, ya no. Solo Dios sabe por qué, chicos. Entonces, este. Pues, ahorita lo que voy a estar haciendo. Es que voy a estar aquí en la casa. Voy a hacer la limpieza. Y. Voy a hacer la limpieza. Y, pues, a llegar ahí ya me voy a ir. Pero, ¿qué creen? ¿Qué es que? Dice, mire, ¿cómo estás? Te ves con los ojos llorones. Dice, bim, bampi. No, chula. No traigo los ojos llorones. Es que, ¿qué creen, chicas? Díguense bien. Les voy a platicar. Pero, así como, pues, ya. Ya pasó. Y ya todo. La mera verdad. No me les voy a platicar para. Para. Lo que pasó. Fíjense. Hagan de cuenta que el sábado, el viernes, como ustedes saben, yo tenía la batalla oficial. ¿Se acuerdan? Entonces, tenía yo la batalla oficial en TikTok. No sé si ustedes sepan que es una batalla oficial. Una batalla oficial. Les voy a platicar bien cómo está la onda. Una batalla oficial, chicas, se planea desde un mes antes. Desde un mes, dos meses antes, dependiendo lo que decidan tú y la contrincante. Entonces, tú y la contrincante, nos dijimos que un mes. Entonces, planeamos desde hace un mes una batalla oficial. Y, pues, la que ganara, ¿verdad? Entonces, ella tiene cuatro. Esa muchacha tenía cuatro millones de seguidores. Y yo tengo, pues, los que ustedes tienen como treinta y tantos mil seguidores. Pues, entonces, ¿qué creen que treinta y tres mil, creo? Treinta y cuatro. Entonces, ¿qué creen que, pues, ganamos? Bendito Dios, ganamos, ¿verdad? Entonces, chicas, ese día, pues, este... Les voy a decir. Ese día que estábamos ahí. Dice, sí, bebé, quedamos. Entonces, ese día, chicas, pues, yo le dije a la chata. Le dije, oye, chata, le dije, pues, haz tú. Dámonos para tu página, pues, para que trabajes tú, ¿verdad? Porque, pues, a mí ya me habían donado muchos regalitos. Como ustedes saben, pues, en el TikTok, nosotras ganamos dinero. Pero, pues, los regalos que ustedes nos mandan. Entonces, este día yo le dije a la chata. ¿Sabes qué? Le dije, pues, ya vámonos a tu página. Le dije, pues, para que tú también ganes, trabajes, ¿verdad? Y ella me dijo, sí, vámonos. Entonces, ¿qué creen, chicas? Que, pues, muchos de ustedes van a saber y muchas, pues, ya saben. Muchas también le mandaron mensajes también muy. Y, ay, es que la ley se pasa. ¿Y qué es? Fíjense esto otro. Entonces, ahorita yo les voy a decir bien cómo quedaron las cosas. Entonces, hagan de cuenta que, fíjense bien. Entonces, este día que ya nos vamos con la chata a su página, pues, nos quedamos, este... Ya nos quedamos ahí con la chata en su página y todo. ¿Y qué creen? Que, pues, este... La chata estaba aceptando batallas con varias personas, con chavos y así. Entonces, las seguidoras, fíjense ustedes bien. Las mismas seguidoras que nos mandan regalitos son las que a veces nos ponen los retos que les hagamos a las contrincantes. Porque, obviamente, pues, ellas nos ayudan a ganar. Entonces, varias de las seguidoras, ustedes saben que son pinches golondrinas. Ustedes bien lo saben, que hay una que otra bingo londrina que quiere andar cotorreándola con los bajos y todo. Y como en TikTok sí se ven los chavos y se ven las chavas, se ve todo. Hagan de cuenta que si ustedes transmiten, este, hacen una batalla y, pues, se ve con quién estás y todo. Entonces, el que pierda, pues, hace el reto. Entonces, este día la chata estaba, pues, con varios chavos haciendo retos. Porque casi la mayoría son hombres. Te aceptan más hombres. Entonces, ese día, pues, la aceptó un chavo. Un crino de las de tu chavillo. Como de unos 20 años. 18, 19, por ahí. 20. Entonces, le pusimos un reto. Bueno, la chata le puso un reto, pero por las seguidoras. Hola, Nike Rodríguez. La, el memo, le, bueno, la chata le puso un reto. Porque una seguidora de la MIP, pues, estaban diciendo que, que le dije, que le pusieran un reto. De que si perdía, se echara, se metiera a bañar con ropa. O, 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 se, o se quedara en puro, en puro bolsercillo. Y se van, se echaron un bote de agua, ¿verdad? Pero a mí, el coraje que a mí me da a veces, es que no quieren cumplir los retos. La mera verdad, a veces no quieren cumplir los retos ahí en TikTok y se van. Entonces, esa vez, se nos había, se nos desconectó el celular. Y, no, total, de que nos volvimos a conectar. Y, pues, ¿qué creen, chicas? Y, ¿qué creen que ese día, pues, la verdad, este, ¿cómo se llama? Ese día, pues, ya empecé yo a transmitir, ¿verdad? No, la chata empieza a transmitir otra vez. Y nos acepta ahora un señor, un muchacho, bueno, como un señor, muchacho, no sé. Eran de unos cuarenta años, yo creo, treinta y tanto, no sé. Ya se miraba grandecillo, no tan ruco, pero se miraba, pues, ya de su edad. Entonces, pues, se miraba como ponchado, como así, como quisiera, como si fuera stripper, ¿verdad? Compartan la transmisión, chicas, por favor, compártanla. Ya no le notifican mucho, no mamen. Entonces, ¿qué creen que ya después, chicos? Este, pues, me dice a mí la, me dice a mí... Pues, la chata, estábamos yo ahí, yo me iba a bañar ese día. Y yo me salgo del baño y yo le digo a la chata, a ver. Le digo, pues, ¿vas a hacer otra batalla? Y dice, sí. Y le digo, ¿con quién? Y ya empieza a hacer la batalla con un chavo. Entonces, ya yo empezó a ver que todas las servidoras le decían, dile que le pones el reto de que se bañe y que no sé qué tanto. Pero como la chata tenía donadoras que, pues, sí le iban a donar regalitos y iban a hacer que ganara, pues, yo le dije a la chata, pues, sí, ¿verdad? Pues, hazlo. Entonces, este... Entonces, este, pues, aceptamos la... Acepta la chata la batalla. ¿Y qué creen, chicas? Que, pues, les digo, era un muchacho. Entonces, la chata le dice, ¿sabes qué? Pero, este, este, vamos a hacer un reto que te quedes en puro boxer y te eches un bote de agua, ¿verdad? Y el morro dijo que sí. Entonces, ya cuando estábamos ahí en la batalla, yo... Entonces, el morro como que ya no quiso. Ya perdió y no quiso. Entonces, a mí me dio coraje, pero no tanto por yo verlo, la neta. Pues, no, pues, yo le digo a mi amor, no mames. Le digo, si fuera por ver mejor, veo una pinche película de tres. Y la veo hasta en infragante y todo. La verdad, nomás ven un pinche viejo que baile así, pues, obvio. La neta, a mí no me calienta, la neta. Yo le digo a él, le digo, pues, yo si viera la ñonga, la viera parada y todo el pinche pedo, pues, otro pedo, ¿no? Entonces, a mí me dio coraje porque el viejo no quiso. Entonces, yo le dije al viejo, le dije, oye, le dije, pues, ¿qué onda? Le dije, no mames, le dije, pues, cumple el reto porque aquí es de retos o no tienes palabra. Y así yo le empiezo a decir. Dejen su bonito corazón, chicas. Entonces, pues, ya, ¿verdad? Entonces, yo le dije al memo, ¿sabes qué? Entonces, el memo se enojó, chicas, se enojó el memo. Porque yo pienso, miren, fíjense bien. Es que hay muchas seguidoras que la neta a veces nos quieren poner en contra. A veces van y le dicen a él. Le dicen, ay, la aleanda de volada. Y la aleanda de... Entonces, van y le meten pinche cizaña. ¿Verdad? Van y le meten cizaña porque yo ya vemos que da que es cotorreosa. Yo ya, nosotros ya lo hemos hecho. Y nunca, y nunca se había enojado así. Entonces, esta vez, pues, yo pienso que le han deberido decir. Entonces, el memo, pues, se enojó, chicas, se enojó. Y me empezó a decir que, que, pues, pues, miren, no escuchaba. Yo les voy a platicar. Tampoco yo no les voy a decir que es un santo paloma, una santa paloma. Él ni yo tampoco. Porque ustedes saben que el pleito se hace de dos. Y se hace por los dos. Tampoco yo no les voy a decir, ay, fue culpa también toda de memo. O fue toda mi culpa. ¿Verdad? Porque, pues, yo les estoy platicando como fueron las cosas. Entonces, cuando ya se termina del pleito. Cuando ya terminamos, este... Más de cuando yo me vengo para acá. El memo me empieza a decir que, pues, pinche majadera. Que, pinche... ¿Cómo me dijo? Ay, pinche jariosa. Luego, ¿quieres ver que... Que se encuerde? Y que esto y eso. Le dije, no mames. Le dije yo no. Le dije, pues, ellas chate su transmisión. Le dije, y ellas están ahí. Le dije, pero yo no mal le estoy diciendo al vato que, pues, cumplió el pinche reto. Dijo, sí, a huevo quieres ver. Y me la empezó a hacer de pedo, chicas. Me la empieza a hacer de pedo. Y me dice, no, pues, tú, este, a huevo quieres estar ahí viendo. Y que no sé qué viene entrada hasta. Le dije, no mames, memo. Le dije, si ya habíamos hecho esas mamadas. Y tú sabes que es pinche cotorreo con tal de ganar uno dinero. Porque es la verdad, chicas. Yo no le voy a venir a decir a ustedes. Ay, yo quiero estar ahí cotorreando con los vatos. Porque la neta, pues, no, que cotorreo. La verdad. La verdad. Sino que simple y sencillamente. Pues, aquí sí. Si nosotras no hacemos ese tipo de cotorreos. Pues, pues, las donadoras, como son mujeres. Pues, no nos van a donar, chicas. Porque si ellas nos están diciendo que les donemos. Ahora todas las seguidoras nos estaban diciendo. Y póngale ese reto. Póngale. Entonces, nosotras repetíamos lo que nos decían las seguidoras. Entonces, pues, ya verdad. A veces, nosotras hemos cotorreado a los viejos ahí en transmisión. Hagan de cuenta que a veces nos conectamos. Y se conecta un viejo. Y yo, hola, mi amor. Hola, bebé. Y así. Les decimos así, chicas. No tanto porque nosotras. Sino para hacer el cotorreo. El desmadre. Que se rían ustedes. Porque hay veces que hay hombres que les decimos eso. Y le hacen. Ay, y se van. Entonces, nos da risa. O sea, uno ya lo hace de pinche cotorreo. Porque, miren, chicas. Si yo quisiera andar así. Se los juro por Dios que yo tengo un chingo de pegue. Un chingo de pegue. Neta. Yo ya hubiera andado. Yo ya hubiera escogido. A mí me salen chavillos de 18, 19 años, 20 años. Se los juro. ¿Qué? La mera verdad. Entonces, yo la mera verdad. Yo no. Yo no estoy para ahorita como que para viejo ni nada de eso. Entonces, yo le dije a... Le dije a mi amor. ¿Sabes qué? Pues ya. Total, chicas. De que empezamos a alegar. Como ustedes saben, ¿verdad? Pues alegamos. Y... Pero yo como soy de las personas que pues yo a mí. A mí me vale mal. A mí me vale mal que me escuche. Y si yo estoy enojada. Y este... Si yo estoy en el momento enojada. Y yo grito. O sea, a mí no me interesa a la gente. Se los juro por Dios que a mí la gente no me interesa. Porque a mí la gente de afuera... Bueno, yo digo por los de aquí si escucharon. No me interesa. Les voy a decir por qué. Porque a mí no me dan de tragar. Neta. Yo puedo hacer lo que yo quiera. Y lo que yo quiera. Mientras que a mí me plazca. Si yo quiero alegar este día. Y si yo quiero traer a la patrulla. Si yo quiero hacer lo que yo quiera. A mí me vale ñonga. A mí me vale ñonga. ¿Por qué? Porque hagan de cuenta que yo... Este día pues le marqué yo a la patrulla. ¿Verdad? Porque pues... Hagan de cuenta que salimos de pedo. Salimos de pedo, chicas. Y pues la mera verdad. Pues... Yo le hablé a la patrulla. Y yo le dije... ¿Saben qué? Le dije... Pues llévenselo. Le dije... Porque la mera neta pues... Así verdad. Yo le marqué. Pero la patrulla ya llegó ya bien tarde. Ya cuando ya se había calmado. Como que el pedo. Entonces el memo como que se enojó. Se aguitó por los celos. Como que le han de verdad o celos. No sé. Y yo... Es que yo les digo que yo pienso que varias seguidoras fueron y le dijeron. Como a mí vienen y me dicen a veces. Ale. Este... El memo anda hablando con una chava y así. Y X cosa da. Entonces yo pienso que han de haber ido a decir. Entonces memo a veces si se envuelve en lo que le dicen. Entonces yo ya le dije... Entonces alegamos chicas. Empezamos a alegar. Y él este... Pues él me dice en voz querido. O sea no me decía nada en voz alta. Y yo sí. A mí me valía chetos y yo le decía cosas en voz alta. Porque él me decía y yo les decía. Pero ustedes nomás me escuchaban. Unas me escuchaban nomás a mí. Porque yo hablo recio y a mí me vale ñonga. Entonces ya después pues salimos de pedo. Era las dos de la mañana chicas. Ustedes saben. Todo bien silencio aquí. O sea yo tampoco yo no voy a decir. Ay no pues. La gente viene argüendera. Porque no. Obvio nosotros estamos haciendo el pinche argüende. ¿Verdad? Es obviamente. Si hay alguien que hace un... Que se pelina allá afuera. Un poco con él. Obviamente te vas a asomar. Vas a saber qué onda. Ver a ver si no es alguien de tu gente. O no sé. Entonces yo no. Yo no le digo a la gente de acá. Pues nada. Yo digo. Pues ahora sí que la gente. O sea yo lo único que digo. Es que a mí no me importa. Si me traen en boca. O si dicen. Porque aquí la gente es sin perra argüendera. La mera verdad. Aquí. Hagan de cuenta que. Que ya todo mundo sabe. Al siguiente día. Y luego ya después. Porque yo les digo. Porque a veces yo salgo. Y ni siquiera. Me quitan la mirada de encima. Neta. Nomás me andan hasta como cuidando la gente. No sé. A veces yo le digo. Ay no. Les digo. Yo no sé qué chingos me cuidan. La neta. A veces neta. Se los juro que yo me asomo. Así me salgo. Y no mames. Yo a veces digo. No. No mames. Voy a prender la camioneta. Y todo mundo. De repente a veces. No todo mundo. Pero yo sí he visto varias personas. Que hay así. O sea yo digo. No mames. Neta. Se los juro. Entonces a mí me vale chetos. Yo le dije. A mí me sabes. Que a mí si escuchan. A mí me vale ñonga. Yo ayer le empezó. Yo hace día le gritaba. Porque me dicen. La gente. Le digo. A mí la gente me vale más. Le dije. Yo la mera verdad. Porque yo no. ¿Para qué andan ahí escuchando? Pues que se duerman. Que se duerman. Entonces hagan de cuenta. Porque aquí todas las cosas. Se escuchan. Qué dito. Entonces. Pues de repente. Te empiezas a dar cuenta. Por sobre la gente. Que te habla. Entonces pues. Y mucha gente. Sí me dice. No. Bueno. Una de por aquí me dijo. No. No manches. Dijo. Te peleaste. Le dije. Sí. Dijo. Ay. Pues andaban diciendo por allá. Ay. Que digan lo que quieran. Ni que la gente. Ni que ellas no se pelearan. Ni que ellas no hayan pasar por su juventud. Porque miren. Hay señores. Y señoras. Que a lo mejor ahorita viven bien. Pero en su juventud. Pasa uno por muchos pleitos. Pasa por. Por. Cosas así. Entonces. Todo mundo a veces pasamos. Entonces. Yo. Entonces les digo. Chicas. Nos peleamos. Hicimos un show. La mera verdad. Estábamos en transmisión esa vez. Estábamos en una transmisión aquí. Y pues. El viernes. El sábado. Y nos peleamos. La mera verdad. Nos peleamos el sábado. En TikTok. Y la verdad. Varias personas se dieron cuenta. Porque yo. Ya saben que a mí soy de las personas que a mí me vale ñonga. Yo. Donde. Donde se da el pleito. Yo se da el pleito. Y ya. Yo no me dejo ni nada. Entonces. Pues me empecé a pelear. Chicas. Con él. Y yo. Y la chata. Y que la chata. Chata. De la patrulla. Porque. Pues me empecé a la mera verdad. Cuando se. Cuando se pone así. Como que no sé. Yo a veces hasta les digo. Estás malo. No sé. Porque la mera verdad. A veces. Yo siento que es toda la pastilla que se toma. La neta. Yo siento. Porque él no era así. Chicas. Él no era así. La mera verdad. Es que yo ya les digo. Porque yo ya probé esas pastillas. Hagan de cuenta. Yo esas pastillas. Cuando yo estuve en el cerezo. A mí me daban un cachito de pastilla controlada. Para poderme dormir. Entonces. Memo toma de ese tipo de pastillas. Entonces al siguiente día. Yo amanecía siempre con un coraje. Siempre amanecía como con coraje. Como que con. Como que con. A mí me hace alguien algo. Y luego luego. ¿Sí me entienden? Entonces. Entonces. Él luego luego se salta. Y quiere irse a los golpes. Entonces yo le di. ¿Sabes qué? Entonces pues. Ya verdad chicas. Pasó lo que pasó. Entonces yo termino la transmisión. Y la neta. Pues ese día. Pues el Memo andaba bien enojado. Andaba bien enojado. Que hasta me. Que hasta me dijo. Que. Que me sacó pa' fuera. Entonces. Total de que la neta. Dice. En todos los matrimonios. Ahí baja. Sí. Y subidas. Dice Adirna. Sí. La mera verdad. Sí. Entonces les voy a decir una cosa. Entonces. Entonces nos peleamos. La mera verdad. Nos peleamos el sábado. El viernes. El viernes en la noche. Y ahora. Como quien dice. Sábado. Entonces chicas. Pues yo la mera verdad. Yo cuando. Cuando yo estoy. Yo ando enojada con él. Como que sí. Se me baja mucho el ánimo. La verdad. Porque pues. La neta. Pues ustedes. No sé. Ustedes vivan lo mismo que uno vive. Pero la mera verdad. Yo ya estábamos a punto de dejarnos. La mera neta. Ya no sé. Yo ya lo iba a dejar chicas. La mera verdad. Yo ya estaba a punto de dejarlo. Yo ya le había dicho. Que mejor ya le caminara. Que ya. Pues ya. Ya estuvo. Yo le dije. Sabes qué. Mejor ya estuvo. Porque nomás nos estamos haciendo daño. Y la mera verdad. Pues estamos. Yo tú. Tú le digo yo a él. Tú me dices a mí. Y que yo soy la que te daño. Pero tú no te das cuenta. Que tú también a mí me dañas. Le digo. Los dos nos dañamos. Le digo. Porque tú. No te. No puedes decir que tú nada más. Porque tú no vives lo que yo vivo. Le digo un. Le digo un empujón. Un cachotadón. Que tú me des. O esto. Le dije. A mí me duele mucho. Le dije. No tanto porque me des un. Un pegadón. Le dije. Porque la mera verdad. Pues yo también le doy. Él me da uno. Y yo le doy otro chicas. Entonces yo no me dejo. Entonces. Pero aquí no es el punto eso. Pues el punto es eso. De que yo le digo. Que yo también me daño. Le digo. Yo también me daño. Porque quieras o no. Nos peleamos. Y a mí me duele mucho. Que yo te quiero. Y pues me des un madrazo. Pues la neta. Pues me duele. Le digo. Porque pues no se va. Le da. Entonces. Pues yo ya empecé. Yo ayer. La mera verdad. Yo ya le había dicho a él. Él me dijo también. Que sí. Que mejor ya estuvo. Que ya mejor. Este. Pues cada quien hiciera su vida. Y así. ¿Verdad? Pues ya platicamos. La mera verdad. No platicamos ni de frente chicas. Porque la mera verdad. No. No tenía yo ganas. De platicar ni con él. Y. Y todo fue por mensaje. Yo por. Yo dije. Pues si es por mensaje. Es por donde sea. Yo le voy a decir. Entonces yo le dije a él. Le dije. Mira. Yo les voy a ser sincera. También a ustedes chicas. Yo le dije a mi amor. Mira. Pues para empezar. Le dije tú. Le dije a mí. Le dije tú. A mí me dices. A mí. Que yo. Que yo ando de. Porque él me reclamaba ayer. Todavía me reclamaba lo de. Lo de. ¿Cómo se llama? Lo del chavo. Sí. Pero es que tú andas ahí. Dijo. A ver. ¿Qué te gustaría que yo hiciera eso? Le dije. Mira. Memo. Yo esta. A mí me han venido a decir. Que tú de repente andas de volado en las transmisiones. Y yo nomás. Lo único que voy es cotorrear contigo. Bueno. Memo. Sigue de perro. Y nomás. Donde. Donde. Yo te haga. No quiero que empieces. Le dije. Yo te he ido a decir eso. Le dije. Más. No te. Te he faltado al respeto mal. Delante de tus seguidores. Le dije. Yo nomás. Ya saben que yo soy bien perro. Y te digo. Bueno. Cabrón. Bueno. Canico. Vas a ver. Donde yo te haga lo mismo. No quiero que empieces a mamare. O así. Le dije. Pero tú sabes. Antemano. Que yo no te lo digo de verdad. De que tú sabes que yo te lo digo. Pasé el show. Ahí en la transmisión. Y me dice. Memo. No. Pues sí. Entonces. Ya sabe. Chicas. Entonces. Yo le dije a él. Le dije. Fíjate. Yo me puse a pensar. Entonces yo le digo. Le digo. No mames. Le digo. Ya no lo veas tanto por el. Por el que hay que. Porque yo no voy a andar con nadie. Así si yo le digo un vato. Ay. Baila esto. Yo lo voy a hacer para mis seguidoras. Para que mis seguidoras. Me sigan donando dinero a mí. O sea. La mera verdad. Chicas. Porque es la verdad. O sea. Yo no voy a andar con mentiras. Ay no. Es que yo hago la transmisión en TikTok. Porque. Este. Yo voy a cumplir los retos por esto. O sea. No. Si una MIP. Una seguidora. Te está diciendo. Que tú este. Este. Que le digas esto a tu contrincante. Y te va a mandar un regalo. Ponle de tres mil. De tres mil. Puntos. Y aquí. Nos equivale a nosotros como mil pesos. Pues yo lo voy a hacer. Chicas. Porque la mera verdad. Es trabajo para nosotras. Entonces yo le dije. Otra cosa sería. Que yo ya le estuviera diciendo. ¿Sabes qué? Este. Pues enséñanos. Porque en el TikTok. Chicas. Hay muchas personas que bailan. La mayoría de hombres bailan. La mera verdad. Entonces yo les digo. Ay no. Entonces el memo me decía. No. Pero es que a ti no te va a parecer. Que yo les diga a las chavas. Quítate la tanga por debajo. Así. Porque le digo. Que tiene. Pues dile. Le dije. Ya si ellas. Quieren faltarse al respeto. Así. Pues que se lo falten. Le dije. Porque a mí si me dicen eso. Yo las voy a mandar al chile. A mí si me dicen. Quítate el calzón delante de la. De la transmisión. Le digo. Yo las mando al chile. Porque yo me voy a dar a respetar ahí. Le digo aquí. Le digo al contrario. Acá estamos. Un baile. Le dije. Es muy. Le dije. Todo el mundo lo hace. Le digo. Pero. Pues como tú veas. Como tú lo quieras ver. Entonces ya. Ayer nos. Ayer estuvimos platicando. Por mensaje. Y yo le dije. Pues piensa lo que tú quieras. Le dije. Y ahora sí que. Porque él me decía. Que. Que pues ya. Que. Que la mera verdad. Pues. Ya mejor ya cada quien por su lado. Nomás que. Que él hasta me ponía en el mensaje. No. Pues ya se va a terminar esto. Y yo le dije. Pues está bien. Si me agüite ayer. Yo dije. Pues ni modo. Pues. Es la ley de la vida chicas. Tampoco no voy a estar. Tampoco manchada. A una persona. Que pues no te quiere. Verdad. Y así. Entonces yo ayer le dije. Pues ahora sí que tú sabrás. Entonces miren chicas. Yo he andado seria con él. Yo la mera verdad. Yo no le he hablado bien. La neta. Yo ayer yo dije. No. Dije. Pues como va a estar. Que todavía yo soy. La que. Porque hagan de cuenta. Que nos peleamos fuerte. El viernes. La mera verdad. Nos peleamos fuerte. Pues yo le dije. Todavía soy la que. La que. Todavía él me. Él me dio el primer. Gachetado. No algo. Le digo. Y de todos modos. A poco yo voy a estar. Este. Pues sí. Lo que tú decidas. O sea. No. Va a ser lo que yo decida. Porque yo fui la afectada. La neta. Yo no. Yo le dije. A él. ¿Sabes qué? Yo no. Yo no. Yo no le dije. Le dije. Es más. Ahí están las transmisiones. De que la chata. Era la que les decía. Sí. Vas a hacer este reto. Porque era su transmisión. Ustedes saben. Que yo casi ya no me meto. En la transmisión de la chata. Porque yo la dejo. Para que se desenvuelva. Entonces yo le dije. A Memo. ¿Sabes qué? Le dije. Tú sabrás. Le dije. Pero. Es que miren chicas. A mí Memo. Yo y Memo. Tenemos mucha libertad. Pero en el aspecto de expresarnos. ¿Sí me entienden? O sea. Yo. Hago una transmisión. Ustedes han visto. Nunca había pasado eso. Por lo de él. Nunca había pasado eso. Con Memo. Por los celos. La mera verdad. Nunca había pasado. ¿Por qué? Porque pues yo. Yo he hecho batallas en TikTok. Con muchos chavos. Y yo les he visto. No. Hasta a veces les digo. Ay. Hola mi amor. ¿Cómo estás? Este. Eso. Así. Y Memo. Nunca me había dicho nada. Entonces ayer. Se me hizo bien raro. Que Memo. Me dijo. ¿Sabes qué? Le dije. Memo. Así me dijo. No. Pues es que a mí. Las seguidoras. Ayer me estaban. Dice. Dice. Que. Que sí. Que tú no tienes. Este. Que tú no. Que tú no me respetas. Que tú no es. O sea. Son seguidoras. Entonces yo le. Entonces yo le. Yo sí. Estuve pensando. Y yo sí dije. Le voy a decir a Memo. Que ya mande la ñonga. Esas pinches seguidoras. Que las mande la ñonga. Y las bloquee de su pinche celular. Así es de que. Si tú. Estás aquí. Arruendera. Metiche. Pues te va a hacer la ñonga. Te va a hacer la ñonga. Porque así. Sea seguidora. A mí no me interesa. Porque miren. Así como se van. Muchas. Muchas regresan. Neta. Aparte. Miren. Ustedes van a decir. Ay no mames. Pero tus vistas bajan. Mis vistas bajan. Porque yo ya no transmito. Yo ya no transmito muy seguido. La mera verdad. Una bajan. Porque soy castigada. Y otras. Porque ya no transmito. Como antes. Antes transmitía dos veces por semana. No. La verdad. Ya no transmito aquí. Aquí yo ya no más subo puros vlogs. Porque. Ya las transmisiones. Casi ya no te pegan. ¿Por qué? Porque ya Facebook. No notifica a muchas personas. Ya estuve investigando. Un chingo de cosas. Y no nomás. A mí me pasa. Le pasa a muchas influencers. Si se fijan. La mayoría de influencers. Ya suben puros vlogs. ¿Verdad? Aparte de que son bien pagados. Aparte de que se reproducen más. No mames. Ayer acabo. Acabo de subir un video. De un pelo que hice. Y ya llevo un chingo de reproducción. ¿Saben cuánto me van a pagar por ese video? O sea. La neta. Me va a ir bien. Entonces. Yo prefiero hacer vlogs. Si a mí me va mejor en vlogs. Yo prefiero hacer vlogs. En TikTok. Aquí les voy a seguir transmitiendo. Dos veces. Ya les voy a empezar a transmitir. Dos veces por día. Dos veces. Así como antes. Ya habíamos quedado. Pero es por eso chicas. La mera verdad. Entonces. Yo les voy a ser honesta. Y les voy a decir una cosa. Yo. A todas ustedes las quiero. Neta. Las quiero y las estimo. Neta. Porque. Todas ustedes me han enseñado a mí. Me han ayudado. Neta. A ser la persona que soy. Porque así. Aunque muchas personas digan. No mames. Con tus tres vistas. Con tus. Yo ya soy influencer. Aunque ustedes no crean. Aunque ustedes no crean. Yo ya soy influencer. A mí ya me reconoce la gente. A mí me reconoce mucha gente. Así yo tenga. Diez vistas. Quince vistas. Mis videos se reproducen un chingo. Ok. Entonces. Para muchas personas. Yo no. Yo no soy influencer. Para muchas personas. Yo. Soy una. Que hago videos. Yo les voy a decir una cosa. A lo mejor. Yo no me considero influencer. Pero yo lo soy. La neta. No me considero. Yo tampoco. Porque pues yo no. Yo no influyo. Muchas cosas. Pero si me considero poquis. Porque muchas personas. De ustedes. Este. A veces hacen lo que yo hago. Lo que yo les digo. La mera verdad. Yo les influyo. Aún suponer. Ay. Chicas. Esta blusa. Está bien padre. Vayan y cómprenla. Y ahí van. Ahí van a comprar. Entonces. Una influencer. Es eso. Que influye a la gente. Entonces. Yo a veces. Yo no me considero así. Pero yo les voy a decir una cosa. Yo la mera verdad. Pues ya mucha gente. Si me conoce. Mucha gente. Bendito Dios. Soy la persona que soy. No mames. Conozco un chingo de gente. A veces de. De. No mames. Alguien. Tik Tok. Quien. Dice. Cinco mil seguidores. Para empezar. Dice. Dice. Si naigo tienes. ¿Cómo le hago para monetizar? Le manda mi inbox. Mira chula. Te voy a ser sincera. Tú mándame inbox a mí. Si tú quieres que yo te explique a ti. Pero te voy a ser sincera. Aquí para que tú empieces a monetizar. Si tú te haces una página desde ahorita. O en este tiempo. Tú vas a entrar a los cinco mil seguidores. Que te va a pedir Facebook. Para que puedes monetizar. Porque yo entré a los diez mil seguidores. Fíjense. A mí me pidieron diez mil seguidores. Para empezar a monetizar. A los mil seguidores. Activas estrellas. A los cinco mil. Ya monetizas. Ya te ganan tus videos. Entonces como todas chicas. Yo tengo amigas que tienen. Bien poquitas reproducciones. Bien poquitas vistas. Diez. Doce. Quince vistas. Y ellas ya ganan dinero. O sea. Ya monetizan. O sea. Si la neta. Les voy a decir una cosa. Por eso hay veces. Hay gente. Que la mera verdad. A mí. Y ha habido a mí. Y a varias. A varias influencias. Porque no nomás es a mí. Yo he visto. Que a varias chavas. Que hacen videos. Que tienen sus doce vistas. Trece vistas. Catorce vistas. A veces van y le dicen. Ay te crees influencer. Ay te crees. Ya son influencer. Aunque les duela. Neta. Ya son influencer. ¿Por qué? Porque esas de doce vistas. Trece vistas. Tienen un chingo de reproducciones. También. Tienen un chingo de reproducciones. Aquí lo que nos cuenta. Nosotras son las reproducciones. Déjense de las vistas. Las reproducciones. Las reproducciones. Son las que te van a ganar. Te dan a ganar. Esas son las que te dan a ganar. Por eso yo siempre les he dicho. A las que hacen videos. No se desanimen. Aunque tengan diez vistas. Quince vistas. Si tú ves que en un blog. Te va mejor. Mejor haz un blog. Nomás. Transmíteles una vez por semana. Para que no pierdan la. La costumbre. Yo les he dicho así. Yo les he dado consejos. A varias personas. Entonces. Aquí ha habido de todo. Chicas. Nos han dicho de todo. O hay que tú vives de la gente. Que tú. O sea. Yo no vivo de la gente. Porque miren. La gente te regala. Porque ella quiere. La mera verdad. Y también. Nos regala. Porque nosotras las entretenemos. También es por eso. Porque miren. Yo les voy a platicar algo. Yo. Hay varias seguidoras. Que yo la mera verdad. A mí me dicen. Ale. Haz esto. Haz esto otro. Y yo lo hago. Se los juro. Yo lo hago. De verdad. Entonces. Este. ¿Por qué? Porque esas seguidoras te donan. Les digo. A mí. A mí. La mera verdad. A mí me va mucho mejor en TikTok. Les voy a decir una cosa. Este día. Fíjense. Yo. Esta vez que competí yo en TikTok. Yo tengo 34 mil seguidores. Yo competí con una de. Cuatro millones de seguidores. En TikTok. Y gané. Chicas. Gané. Gracias a ustedes. Neta. Quedé con. Ciento. Y tantos mil puntos. Y ella quedó con 76 mil puntos. O sea. Le gané lo doble. La verdad. Yo ya. Yo. 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 Yo hago batallas. Yo platico con. La mamá de Poncho de Nigris. Yo platico con. Varias influencers grandes. De. Que la neta. Neta. Se los juro. Muchas de ustedes ya saben. Muchas de ustedes ya lo saben que. Y a mí me va mucho mejor. Porque yo conozco gente ahí en TikTok. La verdad. ¿Por qué? Porque les voy a decir una cosa. Porque hagan de cuenta. Que. Que a mí. Varias personas. Si me dicen. Ah. Como que ya nos hicimos muy a cabeza de la plática. Entonces. Déjenme. Les digo una cosa. Entonces. Hagan de cuenta. Que pues. Ya. Verdad. Yo y el memo. Pues ya. Les digo. Estábamos así platicando. Y yo le dije. ¿Sabes qué? Mejor ya estuvo. Ya. Cada quien por su lado. Y equis cosa. Entonces. Ahorita en la mañana. Entonces. Ayer. Me mandó un mensaje. Y me dice. Sí. Dice. Pero. Ayer que yo hice live. Dijo. Porque no sé si él hizo temprano. No sé. La verdad. Yo no lo. Yo no supe. Entonces. Yo le dije. ¿Sabes qué? Me dijo. No. Dijo. Pero es que ayer las seguidoras. Me estaban. Dice. Dice. Que. Que tú. Que tú no más te gusta ser. Y esto y esto. Otro le dije. A ver. Las seguidoras te pueden decir. Mija. Como a mí me dicen de ti. Pero yo y tú somos las parejas. Yo y tú somos pareja. A ti. ¿Qué es lo que te molesta? De mí. Dímelo. Y tú ya habíamos quedado. De que. Íbamos a hacer show. En TikTok. ¿No? En TikTok. Íbamos a hacer cotorreo. Y íbamos a hacer lo que más le guste a la gente. A la gente le gusta que pongamos a bailar a los hombres. ¿Por qué? Porque la que nos mandan. Son seguidoras. Son seguidoras. Y ellas nos dicen. Ay. Pon a bailar ese muchacho. Se lo ponemos a bailar en la transmisión. Neta. Y ellas nos mandan un regalo grande. ¿Sí me entienden? Que es dinero para nosotros. Entonces. Pues yo le. Entonces yo ya le dije. Yo a Memo. Dale. Dije. No mames. Le dije. Las seguidoras. Siempre nos van a poner en contra. Porque miren. Yo les voy a decir una cosa. Así como a mí me mandan mensajes. De que. Ay. Deja al Memo. Mándalo al chile. O el quince cosa. A él también le mandan. A él también le mandan. Muchos. Muchos. Entonces yo le dije. A Memo. Le dije. Mira. Si vas a estar a lo que la gente te diga. Le dije. Pues mejor ya. Ya. Si ya. Deja las pinches cosas. Ya no hay que arreglar nada. Y mejor camínale. Le dije. Le caminamos los dos. Tú haz tu vida. Yo hago mi vida. Le dije. Mira. Y sin problemas. Sin problemas. Déjenme. Siento aquí un ratito. Porque. Como que. Bueno. Entonces hagan de cuenta. Entonces chicas. Fíjense bien. Entonces ya la noche. Ya. Pues ya. Empezamos a hablar. Yo y él por mensaje. Y yo me vi. Y ya. Yo estaba aquí en la casa. Yo sola. Ayer no salí ni nada. Dice. Eres muy interesada. Dice Claudia Almandra. A mí me vale verga lo que pienses tú perra. La verdad. A mí me vale ñonga lo que tú piensas. Y no soy interesada. ¿Quién te va a trabajar día gratis perra? ¿Quién te va a trabajar día gratis? A ver dime. ¿Tú crees que no me cuestan las desveladas? Hasta las 3 de la mañana. O sea. No mames. No mames. La verdad. No soy interesada. Trabajo. Para que veas que sí trabajo perra. Metiche. Nomás para que veas. Que sí trabajo. ¿Verdad? Entonces. Déjenme. Les digo una cosa. Dice. Esa. Es verdad. Yo la sigo en TikTok. Dice. Mira que me la. Entonces. Sácalales. Claudia. No. Ahí déjenla chicas. Miren. Esa es la gente envidiosa. Esa es la gente envidiosa. Que les platico que me que gano. Y no te digo cuánto gané. Miren más. Sí les voy a decir cuánto gané. Nomás para que se le quite el hocico. Gané 8 mil pesos. El puro viernes. 8 mil pesos. En media hora mija. Gané. 8 mil pesos. Quédate fría. 8 mil pesos gané. Perra. Quédate fría. Así es de que. Lo que tú ganas. En dos o tres semanas. Yo lo gano en un día. Y en media hora. Así es de que no estés de perra metiche. Vea. La verdad. Porque la verdad. No cualquiera se atreve a meterse aquí en una transmisión. Mucha gente. Ay. Este. Que es vividora. Ay. A ver. Pónganse en una pinche cámara. Pónganse. Y entretengan a su gente. Porque no se ponen. Aquí a nadie le dicen. Tú no. Tú sí. Tú no. Todo. Todo mundo puede hacer. No sean envidiosas. Nomás que sí les voy a decir una cosa. No todas corremos con la misma suerte. Y soporta. Eso sí te lo puedo decir. Y soporten. La verdad. Gané eso. Gané eso. Chicas. Gané 8 mil pesos. En un ratito. Fueron media hora. 15 minutos. 15 minutos gané. La verdad. Porque la batalla vale. La batalla es de 35 segundos. Todas mis seguidoras me donaron bien hartos regalos. Todas mis seguidoras hicieron que yo juntara ese dinerito. La verdad. Y soporten. Dice. Esas criticonas están bien jodidas. Pues es que miren chicas. Son a las que les da más envidia. La gente que te critica y la gente que dice. Ay es que tú te crees influencer y no eres. Pobre influencer. O vives de la gente o esto. Esa es la gente envidiosa. Porque esa gente no le dan. Y saben por qué no le dan. Porque no tiene carisma. No tiene. No tiene. No tiene. Entretenimiento. Porque les puedo asegurar. Que ese tipo de gente. Nomás les gusta andar de perras argüenderas. Nomás les gusta andar así. La verdad. Por eso. Por eso no tienen apoyo. Por eso. Por eso ellas dicen que uno vive de la gente. Y fíjense. Y no les digo. Porque ya. Fíjense. Si yo quisiera vivir de la gente. Yo ya lo hubiera dicho. Desde cuándo a la seguidora. Ya hazme mi closet. Ella ya me dijo. Busca quien te lo haga. No he buscado. Chicas. Porque la persona que había buscado. Ya no me contestó. Fíjense. Y la seguidora. A mí me dice. Y me dice. Ale ya hazte tu closet. Ya te lo voy a pagar. Porque ella me va a pagar. El closet todo así. En todo grandote. Así. Este cuarto lo vamos a arreglar de closet. Así es de que también soporten. Porque pues ahora sí. Yo no tengo la culpa. Perras envidiosas. Que pues. Hace allá. Salte. Que a mí me apoyen. La verdad. Yo no tengo la culpa. Y que nos apoyen a nosotras. Y a la que le dé coraje. Que le dé envidia. Pues que se pongan a transmitir. Y no suban mamadas nomás. Puros argüendes a veces suben. La verdad. O sea. La mera neta. Aquí la gente. Chicas. Nunca les vamos a dar gusto. Nunca le vas a dar gusto a la gente. De verdad. Aquí. Sí. Porque tú haces eso. Sí. Porque haces esto otro. No es que dice Ivonne. No es que quieran lo que tú. Lo que tienes. Es que no quieren que lo tengas de vez. Son frustradas en su vida. Sí. Pero a veces chula. Fíjate bien lo que pasa. A veces es coraje. Es coraje. Envidia. Se los juro. Porque ustedes creen que a mí me va a importar. Que una persona le dé 10 mil pesos a otra persona. A mí no me importa. Porque es dinero de ella. O sea. No mames. Se los juro. Y aquí sí hay gente que le importa. Ay. Es que ya le dieron esto. Ay. Es que esto. No mames. Cuiden su vida. De verdad. Cuiden su vida. Como esa Claudia que comentó que yo. Que yo era vividora. O sea. ¿Vividora en qué parte? ¿En qué aspecto? Si yo trabajo. Yo estoy estilista y trabajo. Bendito Dios. Esta semana. Esta semana me fue súper bien. Porque tuve trabajitos. Vamos. Y acuérdense que ya el sábado. Este sábado. Fueron los 15 años de mi sobrina. Y les pinté el pelo a todas. A toda mi familia. Y gané dinerito. O sea. Yo no ando de perra huevona. Y como tú. Tú nomás echada viendo la tele. Gracias. 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 Por esas. Por esas María Contreras. Muchos. Thank you chula. Entonces les voy a decir una cosa chicas. Esto es un trabajo. Esto es un trabajo. Esto es un trabajo. ¿Por qué? Porque yo genero dinero aquí. Generamos dinero. Entonces es un trabajo chicos. Dice Norma Aguilar. Es pura envidia. Yo también digo que es eso. Yo digo que es eso. Porque ya no es tanto de que nomás te quieran chifrar. Es envidia. Es envidia. La mera verdad. Porque nomás están cuidando a la gente. Miren chicas. Yo ya les he dado bien hartos consejos. Y les he dicho a ustedes. No se fijen en la gente. Porque mientras ustedes se fijan. Están perdiendo tiempo. Están perdiendo vida. Chicas. Vida están perdiendo. Neta. Porque yo les digo una cosa. Debes estar ahí decriticando. Estar viendo a la gente. Que hay. Esta gente nomás está criticando. Está esto y es otro. Chinguenle. Ustedes si hagan provecho en la vida. Porque nomás vida es solo ayuna. Ustedes creen que se van a desperdiciar el tiempo. Están estar viendo y cuidando a la demás gente. O sea. No mamen. Qué pendejas. Neta. De verdad. De verdad. De verdad. De verdad. No les digo yo a ustedes. Yo les digo a las que me atacan. A las que me atacan. Porque es la verdad. Neta. De verdad. O será que. O será que yo soy así. Yo no cuido a la gente. Yo prefiero progresar. Yo que cuidar a la gente. La neta. En lo que yo cuido a la gente. Ya mi vida se me está yendo. Por andar de argüendera. Y todo el pedo. Y no. Yo prefiero este mejor triunfayo. Y que la gente ruede. La verdad. Yo nomás me preocupo por mi alrededor. Y por los que se preocupan por mí. Así se lo soy. Sincera. Sinaí Gutiérrez dice. Es envidia y mala vibra. Porque por culpa de ellos tienes problemas con el amor. Sí. Pero no se preocupen. Porque miren. Yo la mera verdad. Todavía no termino. Entonces yo hablé con Memora. Bueno. Hace rato en la mañana. Pues. Yo ayer no le hablaba yo. Para nada. Para nada. Para nada. Yo le hablé. Porque pues yo sí estaba. Yo sí fui sentida y así da. Entonces en la mañana. Entonces en la mañana chicas. Memo me dice. ¿Y cómo vamos a quedar? Y le dije. Pues toma tu decisión tú. Le dije. Toma tu decisión tú. Y lo que mejor te plazca. Y lo que tú mejor decidas. Es lo que yo voy a aceptar. Porque él ya me había puesto ayer en un mensaje. Que mejor ya estuvo. Que sí mejor cuidara. Este. Mejor yo me cuidar. Y que sabe que tanto. Y así ya como dejándonos. Entonces yo le dije. Pues lo que tú quieras. Lo que mejor te plazca. Pero acepta las cosas. Le dije. Y yo le puse en un mensaje ayer. Le dije. Yo nomás te digo una cosa. Que si tú quieres volver conmigo. Necesito de que cambiemos los dos. Cambiemos los dos. En primera. Para empezar. Le voy a quitar a todas las seguidoras que tiene. Ya así de que olvídense del perra. Olvídense. Porque. Les voy a decir una cosa. Que siga haciendo sus transmisiones. Pero que ya no les esté contestando a nadie de mensajes. Así. Así se los voy a decir. Y le voy a decir que sí. Porque eso es lo que nos está. Nos está echando también a nosotros. Vamos a cambiar en muchas cosas. En muchas cosas. Yo les voy a decir que cambiemos. Porque nosotros nomás estamos para entretener chicas. No para estar escuchando a Argüendez. Ni estar viendo a Argüendez de ustedes. La mera verdad. ¿Por qué? Porque ustedes creen. A mí me han venido a decir. Cuando Memo anda en transmisión. Ay Ale. El Memo anda de volado. Anda esto y esto. Si te encienden. Te encienden. Porque no se sabe con quién anda de volado. Entonces. A él también. Dice. Ya me fregué. No te creas. Yo los apoyo a los dos. No. No se apoyen. Miren chicas. No se preocupen. Yo les voy a decir una cosa. Si él tiene seguidoras. Que él platica nomás con que hola esto. Y no le tiran de mí. El que se las deje y que siga platicando. Pero yo le voy a decir. A ver. Tú debes de saber quiénes son las que te vienen y te traen. Esas no son seguidoras. Entiéndelo. Yo le voy a decir. Y voy a hacer que la mera verdad también los quite. Porque la mera verdad no es onda. De que pues quieran ponerme en contra. Sabiendo que nadie nos ponía en contra. Teniendo. Diez años. Yo y él viviendo. La mera verdad. Entonces yo le dije a él. ¿Sabes qué? Entonces yo voy a hacer eso chicas. La mera neta. Yo le dije a él. ¿Sabes qué? Vamos tú. Con lo que tú quieras. Yo le dije. Ahora sí que lo que tú quieras. Le dije lo que tú mejor decidas. Pero. Así es de que pues vas a tener que cambiar. Y voy a tener que cambiar yo también. ¿Verdad? Entonces ya. Más que nada él. Porque yo la mera verdad. Como quiera. Yo. Yo platico y cotorreo con él. Y todo. Pero yo nunca ando. Yo nunca suelto el primer fregadazo. Ni nada de eso. Entonces yo le dije a él. Vas a tener que cambiar si quieres. Y si no pues mejor mira camínale. Porque la neta. No es vida. No es vida chicas. Estar peleando. Y estar llegando los golpes cada que queremos. La mera verdad. No es vida. Entonces. Yo la mera verdad. Sí. Quiero que ya no les haga tanto caso a las seguidoras. Que le digan. Ay que eso. Ay mira. Cuiden su vida ustedes. Y dejen vivir la gente. La mera verdad. Dice. Es que Memo. Te tiene que tener mucha paciencia. Porque si ahorita. Es así. Al rato que ya seas más famosa. Pues es que miren chicas. Yo les digo. Es que yo ya había hablado con Memo. Y Memo ya sabía que todo esto era cotorreo. Que todo esto era. Que si yo. Mira. Yo ya les había dicho chicas. Que yo a veces hago batallas con un chavo. Y le digo. Hola mi amor. ¿Cómo estás querido? Ay que guapo. Que perro. Así. Pero yo los cotorreo. Para que la gente se empiece a reír y todo. Dice. No manches. Nija. Neta. Diario. Diario estás en transmisión. No tienes nada que hacer. Porque. Si no anda. A ver. ¿Qué hace? Porque. Si no tienes nada que hacer. Porque si no andas aquí con Ale. Andas con Ale. Neta. Te admiro. Cómo le haces para estar en todo. Dice la. Dice. A ver. Dice. Los apoyo. Y no se dejen influenciar. Por gente envidiosa. Yo. También tengo diseños con mi esposo. Y. Ni. Hacemos caso de los chismes. Es que yo le digo a Memo. ¿Qué es eso chicos? Es eso. Es eso de que son los argüendes. Son chismes. Es como yo. Yo. Por eso miren. Yo tengo. Yo les voy a ser sincera. Yo tengo. Personas contadas. Con las que yo platico. Yo realmente platico de lleno. Yo tengo personas contadas. No son todas las seguidoras. Si les contesto a todas. Porque todas me mandan mensaje. Y hola. ¿Cómo es? Hola. Hola. ¿Y cómo está chula? Y esto. Les contesto en el momento. Y ya después ya no me mandan mensajes. Y ya. Pero hay seguidoras. Que yo sí me quedo de lleno. Que yo son mis amigas ya. Son más que amigas. Entonces yo ya platico con ellas mucho. Y yo con ellas son las únicas que me quedo. Pero a mí. Nomás me dicen. Haz lo que mejor te plazca. Lo que tú decidas. Es lo que te vamos a apoyar. Si tú decides dejarlo. Déjalo. Y si tú decides arreglar tus problemas. Hazlo. Tomen terapia. Esa es la gente buena. Esa es la gente buena. Que de verdad. Te quiere ver feliz. A ti te quiere. La gente que te dice. Mándalo al chile. Déjate esto. Ya no aguanta. Esto y esto otro. Este. A veces son personas. Que quieren vernos. Sufrir. Porque ustedes creen que un suponer algo. Yo le dije a mi amor. Mira. Yo sufro. Este. A lo mejor no vamos a estar viviendo siempre. Lo mismo. Porque yo la mera verdad. También me canso. Y me aburro de que siempre peleemos. Le dije. Eso también aburre. Pero si tú quieres estar bien. Vamos a tratar de cambiar. Vamos a cambiar los dos. No nomás uno. Los dos. Porque a lo mejor yo también te pico mucho. Pero tú sabes que es show. Yo ayer le dije. Le dije. Quiero que te manden un pinche video. O mensaje. Una grabación. Donde yo haya dicho. Sí chicas. Voy a forjar. Le dije. Donde. Donde yo haya dicho. A ver morro. Quítate. Quédate en puro short. Quédate. Le dije. A ver. Le dije. Quiero que me digas. Le dije. En el primero. Con el morrillo. Sí le dije yo es. En el segundo ya no. Le dije. Donde tú te enojaste. Yo ahí ya no dije nada. Y era batalla de la chata. Le dije. Quiero que te manden las seguidoras. Donde es donde yo. Donde yo le dije al chat. Le dije. Que no te ver bien. Le dije. La neta. No confíes en tanta gente. Le dije. Yo por eso te digo. Que no te mensajes. Que no andes. No les hagas tanto. Porque miren chicas. Las seguidoras son así. Así les voy a decir. Yo tengo personas. Que me mandan regalos. En TikTok. Como les digo. Y que creen. Que hay personas. Hay seguidoras. Esas mismas seguidoras. Me dicen. Ale. No manches. A veces sus seguidoras. Me molestan mucho. Y yo. ¿Por qué? Es que no mames. Y Ale esto. Y Ale esto. Otro. Le digo. No mames. Como si yo fuera quien. O sea. No manches. Este. Van y me mandan mensajes. Me hostigan. Esto. Neta. Se los juro. Que a mí me han dicho. Ni sé mi piso. O sea. ¿Por qué van y molestan. A las que me mandan dinero? Ustedes díganme. ¿Por qué? Las molestan. Porque también quieren feria. Chicas. O no sé. La mera verdad. Yo no. Yo no soy así. Luego. Miren. Luego. Luego se ve. Cuando tú quieres. Agarrar gente de otra. ¿Sí me entienden? Entonces yo soy así. Yo cuando yo. Yo les voy a hacer una cosa. Hay. En TikTok. Hay un chavo que es gay. Que hacemos siempre batallas. Yo y él. Yo la verdad. Yo ya. Yo me voy a deslindar de él. Y que tiene que me escuche. Que me deje de seguir. No importa. Este. Yo ya no lo voy a seguir. Yo ya no voy a andar. ¿Por qué? Porque es bien bajita. Me tira. Me tira mierda. Me dice. Ay ya le. Este. Tú esto. Y pero bien bajita. Me tira. Pero ¿saben por qué? Lo hace para llevarse mis seguidores. Yo ya no voy a estar con él. Tampoco. Yo ya lo voy a deslizar de mi vida. Chicas. También porque la mera verdad. A mí no me gusta que. Que nomás cuando. Tengo yo bien. Tengo donadores. Si me entienden. Entonces esta es la gente. Que la mera. Y luego una vez. Yo fui a su en vivo. Y les dije. Ay voy a hacer mi batalla oficial. Y se emperró. Ay no vengas a promocionarte aquí. Entonces él si puede promocionarse. En mis admisiones. Entonces no. Miren yo me alejo de ese tipo de gente. La mera verdad. Entonces es mejor. Ya la que lo. La que lo siguió. Y la que lo quiera estar allá. Yo siempre les he dicho. Estén donde ustedes quieran. Mientras no hablen de mí. Porque donde hablen de mí. Yo misma las voy a bloquear. La mera verdad. Porque yo he visto seguidoras que. Ay la Ale. Miren había una. Una persona que aquí. Una que no seguía a mí. Ya Memo. Y cuando Memo estaba transmitiendo. Iba y le decía cosas de mí. Ay no. Es que a la Ale. Y luego ya. Cuando yo transmitía. Venían conmigo. Neta. Y yo y Memo empezamos. Y Memo mismo. Solo. Vio dijo. No esa ya mandala al chile. Nomás anda llevando y trayendo. Y eso. Si me entienden. Dice. Aleja gente que no te aporta hermosa. Dice Zoe Maldonado. Si. Yo alejo gente que no me aporta. La mera verdad. Porque yo. Miren. Yo les voy a decir. Yo dejé de hablarles. A muchas personas. Que nomás me hablaban cuando querían. Yo le he dejado de hablar a muchas personas. Les decía. Que porque se me subió. No mijitas. Porque yo sé que aquí me ven. Mucha gente. Yo no les dejo de hablar. Porque se me ha subido. Yo porque a mí no me gusta ser hipócrita. Y que cada que quieren me hablen. O sea no. A mí si me van a hablar. Me van a hablar siempre. Porque yo siempre les voy a hablar. Yo a veces cuando paso. Voy a veces yo bien fumigada. Que me eché mi cigarrito. Y voy en mi avión. Y cuando las veo. Se los juro que hola o me río. Pero a veces cuando no las veo. Neta. No crean que porque no les quiero hablar. A veces yo voy en la camioneta manejando. Y yo no voy cuidando a la gente. Porque no mames. En una pinche volteada. Ya choqué acá. Entonces yo no puedo ir así. Entonces. Hay gente que me ha dicho. No mames. He pasado y no me has visto. Cuando yo voy de lejos. A veces yo alcanzo a ver. Yo ya vi quién. Cuando yo doy vuelta. A veces yo ya veo quién me vio. Pero no veo. Este. Como yo aquí. Fíjense aquí. No les voy a platicar quién. Y les dice quién. Pero yo he visto personas de por aquí. Que cuando yo voy entrando. De repente yo veo que hacen así. Porque yo veo desde lejos. O sea yo alcanzo a ver más bien. Yo te alcanzo a ver desde aquí. Hasta allá abajo o así. Si me entiendes. Yo alcanzo a ver así. O sea en el día. Porque en la noche yo ya no alcanzo. En la noche yo ya no. Y peda menos eh. Tú supones. Se anduviera peda. Y en la noche yo ya no te alcanzo a ver así de lejos. Pero si ando. Pero si ando bien. Si alcanzo a ver en el día mucho mejor. ¿Verdad? Entonces. Este. Yo he visto a personas. Que cuando yo voy entrando. Hasta la cena así. A veces varias. Y hasta la cena. Y luego ya paso a un lado de ella así. Y yo. Yo ahí las mando a la ver. De volada las mando. De volada. Yo ya no les saludo igual. Y yo ya no. Y yo soy así. La mera verdad. ¿Por qué? Porque yo no necesito ese tipo de gente en mi vida. Neta. Aparte yo aquí yo no salgo. Aquí yo no salgo. La verdad. Neta. Cuando yo nomás agarro mi camioneta. Me voy. Y luego vuelvo a llegar. Dejo mi camioneta. Y me meto. O sea. La mera verdad. Yo no ando cuidando a la gente de aquí. Se los juro por Dios. A mí la gente me vale ñonga. A mí la gente de aquí me vale ñonga. De verdad. ¿Por qué? Porque yo no las voy a mantener. A mí no me importa lo que hagan. Se los juro. Neta. Y espero. Y también les valga lo mío. Que nomás no me estén cuide y cuide. Neta. Dejando de cheto. Entonces. Pues yo sí. Como ese día que les digo que estamos peleando. Memo me decía a la gente. Y le digo. A mí la gente me vale ñonga. Porque se escuchaba todo chicas. Todo se escuchaba. La verdad. Todo se escuchaba. Y aquí la gente todo les va a molestar. Todo. Todo. Si porque compras algo. Si porque no compras. Si porque no sales. Si porque sales. Si porque eres bien presumida. Si porque te cambias. Si porque te arreglas. Si porque te vistes como pirujas. Si porque todas las pirujas traen tacones. Fíjense. Les voy a platicar algo que me pasó. Una vez vino una nuera de una persona de por aquí. Fíjense. Ya tiene mucho perra. Mucho. Mucho. Pero por no más. Mire. Ya con esa impresión. Tú te quedas. Watch. Una vez vino una nuera. De una persona de por aquí. De por aquí vino. Yo creo que se había enojado con el esposo. No sé. Ese día vino. Ya hace mucho. Yo era cuando yo abrí aquí la estética. Vino y me dijo. Hola. ¿Cómo estás? No. Pues bien. Y a mí se me hizo raro. Porque esa muchacha. Siempre que yo salía. Se me quedaba viendo. Éramos una señora. Ya también. Se me quedaba viendo. Y pues. Yo normal. Porque yo decía. Ay. Pues a lo mejor. Porque me he visto así. O a lo mejor. Por otra cosa. O no sé. Yo a veces. Soy como que no. No me sugestiono tanto. Yo nomás me voltean a brillar. Yo antes hasta muevo el culiacán. Aunque no tenga. Me levanto más derechita. Para que me vean. Y así. ¿Verdad? Pues. ¿Qué creen chicas? Que ese día vino esa señora. Y me dice. Oye. ¿Me puedo fumar un cigarro aquí contigo? Sí. Fúmatelo. Nomás vino a argüendearme. Neta. Vino y me dijo. Ay no. Dice. ¿Cómo ves? Te vestes bien bonito. Me gusta cómo te vistes. Este. Este. ¿Cómo se llama? Entonces hagan de cuenta. Fíjense. Entonces ya después vino y me dijo. Ay hola. Dice. Ay hola. Dice. ¿Cómo estás? Y yo bien. Y luego me dice. Déjame fumar un cigarrito. Y le dije. Sí. Fúmese su cigarrito. Usted aquí no hay problema. Siéntate. Porque pues yo aquí me fumo. Yo fumo donde yo. Miren. Yo aquí. Yo me echo mi cigarrito. Mi. Mi cigarrito. De hierbita. Yo. A la que le moleste. Le vale ñonga. Porque yo estoy en mi casa aquí fumando. Yo no estoy en la calle. Ok. Entonces les voy a decir una cosa. Entonces ese día que viene. Me dice a mí la señora. Ay no. Te vistes bien bonito. Fíjate. Esto y esto. Y yo le dije. Ay gracias. ¿Verdad? Y me dice. Pero mucha gente de por aquí. No le gusta como tu vestimenta. Y todo el pedo. Le dije. Ay no. Le dije. No les gusta. Dije. Porque no se. Ni se arreglan. Porque cuando yo llegué aquí. Discúlpenme. Pero casi nadie se arreglaba. Disculpen. La verdad. La verdad. Y tengo pruebas. Porque tengo fotos. Tengo fotos de cuando yo vivía aquí. Desde antes. Que yo me tomaba fotos. Y todo. Yo me arreglaba bien harto. Y aunque no tuviera nada así de estética. Porque yo tenía un puro espejito. Yo me arreglaba. Y mucha gente de por aquí. Ya bien lo sabe. O nomás se arreglaba. O yo no las miraba. Yo hasta las miraba en bicicletas. Aquí. Se los juro. Aquí se usaba mucho la bicicleta. De verdad. Y yo decía. Ay mira. Este. Las chavas aquí andan en bicicleta. Cuando yo vine aquí. Casi no había casas. No estaban todas las del de este. Nomás estaban estas casitas. Como que este clóster. Estaban los clósteres. Pero no estaba todo lo del mes de este. Entonces. Pues la mera verdad. Yo miraba. Y la neta. Yo era la única. Que salen tacones aquí. Se los juro por Dios. Se los juro por Dios. Yo era la única. Que salen tacones. Porque yo sé. A mí siempre me ha gustado arreglarme. Todos los domingos. Era de que yo me ponía mis zapatillas. Bien arregladita. Y me salía. Y me iba. Entonces. Esa señora. Fíjense bien. Pero fíjense de quién viene. Fíjense de quién viene. De un hombre. Guache. Porque ese día. La señora me dice. Ay no Ale. Fíjate que me gusta. Cómo te arreglas. Te vistes. Dice. Para mí me te vistes bien padre. Dice. Fíjate que el otro día. Les estaba diciendo yo a mis cuñadas. Y a mis. Dice. A mis cuñadas. Yo les estaba diciendo. Ay mira. Esa vieja se viste bien padre. Dice. Se viste bien padre. Y que ella les dijo. Y que su cuñada le dijo. Así de vulgar. Te gusta cómo se viste. Y que le dijo. No. Es que a mí no se me hace vulgar. Se me hace sexy. Guapa. Moderna. Y se me hace bien. Dice. No se me hace vulgar. Dice. Se me hace que se está vistiendo sexy. Guapa. Moderna. Y a la moda. Le dijo. Pues a mí no se me hace nada. Así vino y me dijo la chara. La señora. Entonces yo le dije. ¿A poco? Así dijo. Así tu cuñada. Y dijo. Sí. Entonces ya después dijo. Porque qué crees. Que para el papá. Todas las que traen tacones. Son de la vida galante. Ah. Le dije. Pobre perro. Le dije. Pues. Le dije. Ni que fuera quien él. Le dije. Más bien. Él se quedó en el tiempo del caldo. Porque ahorita estamos en el 2023. Era el tiempo del 2023. Fíjense. Cuando ya vino. Le dije. Le dije. No. Le dije. Ay pobre perro. Le dije. Dile a tu suegro que mejor se arregle a su esposa. Le dije. Porque la mera verdad. Le hace falta una arregladita. Por eso la esposa no se arregla. Y siempre la trae en chancla. Y siempre anda así. Yo le dije. Porque a mí me dio coraje. Que hayan dicho esto de mí. Pues. Chiflado. Yo si yo no me meto con ellas. Entonces ya después. Yo dije. Entonces ya. Fíjense. Ya después pasando tiempo. Yo. Hace una fiesta. Esta familia hace una fiesta. Fiesta. Pero. La hace. La que dijo. Que yo era. Que yo me vestía vulgar. No mames. Pinches vestimentas. Tenía ese día de la fiesta. Traía un pantalón de mezclilla. Unas botas naranja. Este amarillo. Verde. Eran amarillo. Como mostaza. Un cinto guinda. Y una blusa negra. O sea. No mames. Por eso me dices vulgar. Porque no te sabes arreglar. No te sabes vestir. Entonces yo me quedé así. No mames. Pues más lo hacía. Yo más me salía más piruja. Más así. Más como yo me vestía. Y yo decía. Me vale ñungar. Entonces fíjense. Vino y me dijo. La misma familia. De esas personas. Eh. Dice Ale. No te habías hecho el micro blandi. Pues si me lo había hecho chicas. Pero no me retoqué. Nomás me lo hice una vez. Entonces me hace falta retoque. Porque. Si me lo quería hacer un chavo. Pero es que yo le pienso mucho. En mis cejas. Porque esta ceja. Yo la tengo un poco más para abajo. Y no necesito de que. Me la hiciera bien. Porque es que esta ceja. Cuando yo me la pinto. Me la tengo que hacer más para arriba. Porque lo tengo caído. Por el parálisis. Entonces no mamen chicos. Chicos. Piquen en los corazoncitos. Entonces yo digo chicas. La mera verdad. Porque estar fijándose siempre en la gente. Eso es lo que a mí no me gusta. De que hay esta gente. Les voy a enseñar el vestido que me voy a poner. Para los 15 años de mi sobrina. A ver si es que no se lo pueden perder perra. Porque ya es el sábado perra. Los 15 años. Miren. Miren. No se los voy a enseñar bien. Pero ese es mi vestido. De fiesta. Que me voy a poner. Soy la madrina. Acuérdense que soy la madrina. Este. Aquí está. Miren mi vestido. Ay. Que padre. Ay. De hecho. Saben que mañana voy a ir al centro. Voy a llevar a mi sobrina. Ahorita le voy a marcar. Porque ya mañana. Ya le compré también sus tenis. Miren. Le compré sus tenis también. Porque le voy a regalar un cambio de ropa. Y le compré sus tenis originales. Sus tenis Nike. Se los compré. También este pues. Ay no. Y mañana voy a comprar unas calcomanías. Porque. Cambiando de tema ya radicalmente. Porque hagan de cuenta. Ay que. Miren. Déjenme ver. Esperen. Se los voy a enseñar. Hagan de cuenta. Que yo tenía pensado. Regalar cosas. En la fiesta. Ya no alcancé. Porque la mera verdad. Pues son muchos gastos. Apenas esto que gané de TikTok. Pues apenas lo voy a. Lo voy a invertir. Para mi muela. Voy a. Me voy a. Arreglar la muela. Y. Y me voy a. Y voy a. Y voy a comprar mis zapatillas. Que me faltan chicas. Mis zapatillas. Y unos accesorios. Y a lo mejor una bolsa. Y no sé. Me faltan con citas que comprar. Miren. Hagan de cuenta. Que yo tenía pensado regalar cosas. Yo le dije a mi hermana. Yo eso me los traje de Tijuana. Son cerillos. Yo le dije a mi. A mi hermana. Que les voy a poner una calcomanea atrás. Porque ustedes saben que muchas personas fuman. Entonces. Pues yo. Les vamos a regalar. Como una cajita de cerillos. Porque traje muchas. Miren. Entonces. Yo le dije. Ahí le dije. Pues vamos a. Hay que dejarles una en su mesa. Esa se las voy a dar a mi hermana. Para que se las deje en la mesa. O sea. Se las dejen ya. Desde un inicio. En la mesa. Para los que fuman. Y así. Si me entienden. Entonces. Miren. Son varios cerillos. Que vamos a. Bueno. Yo los iba a regalar. Iba a regalar también bodis. Yo quería regalar bodis. Este. Perfumes bodis. Pero la mera verdad. Ya no alcance. Eh chicas. Si voy a ir al centro. Si en el centro yo veo. Cosas baratitas. Me las voy a traer. Para regalarlas. Porque yo quería dar labiales. Quería darlas. Así como que. En los 15 años. Si me entienden. Entonces voy a ver. Que más voy a regalar. Entonces. Van a estar padres. No se los vayan a perder. Perras. ¿Por qué? Porque les voy a hacer un vlog. Les voy a hacer el vlog. Mire. ...de semana. Hagan de cuenta. En esta semana. Les voy a estar subiendo muchos vlogs. Porque les tengo el vlog. De arreglarme mis uñas de los pies. Esos se las voy a subir. Me vale ver. Que me critiquen mis patas. Porque no todas somos perfectas. ¿Eh? Así es de que. Antes de criticarme. Fíjense en un espejo. Y si no. Ponle la foto de la. De los 15 años. Pues yo tenía pensado. Ponerle una calcomanía. De que. De mis 15 años. El nombre de mi sobrina. Y su fecha. Nada más atrás. ¿Cómo ven? Ustedes. Entonces. Este. Yo tenía pensado eso. Voy a ver. A ver. ¿Qué más hay yo? Mañana me voy a mover. Ahorita. Lo que voy a estar haciendo. Chicos. Es que me voy a. Me voy a. A bañar. Bien. Este. Es que estaba pensando. Si ya me matizaba el pelo de una vez. Ya me lo matizaba. Ahorita que no voy a hacer nada. Pero. Porque yo me lo quiero llevar como moradito. Acuérdense. Que a mí me encanta. Así como color lila. Así como platinado. Me lo voy a platinar. Como la primera vez. ¿Se acuerdan? Me lo voy a matizar. Como la primera. Como la vez que me fui a México. Ese color me gustó. Entonces me lo quiero. Me lo quiero matizar así. Pero a lo mejor. Yo crociora. Ahorita me lo voy a matizar. Para de una vez pegarme las extensiones. Pero a la vez no quiero. Porque ya para el fin de semana. Ya me las voy a volver a tener que pegar estas. Entonces mejor me las voy a pegar como que. Ya casi un fin de semana. Casi ya cuando. Como el jueves. Porque el miércoles. No más bien me las voy a pegar mañana. Mañana me las voy a pegar. Porque el miércoles me van a poner las uñas. Fíjense. Fíjense bien lo que vamos a estar haciendo. Les voy a subir un vlog. Donde me voy a arreglar mis pieces. Porque hagan de cuenta. Como es arreglarme mis pieces. Es que me voy a. Me voy a. ¿Cómo se llama? Me voy a arreglar mis pieces. Me los voy a depilar. Y me voy a hacer mi chelate. En las piezas. Ese. Ese video se los voy a subir. Para que ustedes vean. Lo que yo me hago en mis pieces. Y como están mis pieces. Y todo el verano. Se las voy a subir. ¿Verdad? Entonces ese video. Ya lo tengo preparado. Ya se los voy a empezar a subir. En estos días. Porque. Me voy a. Es de arreglarme. Esta vez. Es de pura arreglar. Dice. Se dicen mis pies. Bueno. Mis pies. Entonces. Les voy a arreglar ese. Les voy a. A mi sobrina. Quiero ver si en esta semana. Le hago una prueba de peinado. Y maquillaje. Entonces. Quiero hacérsela aquí con ustedes. La prueba de peinado. Y maquillaje. Porque el día de mis. El día de los 15 años. El sábado. Que creen que me van. Va a venir una chava a maquillarme. Me va a maquillar una chava. A mi. Esa chava. Hasta también tiene su página. Entonces. La voy. Vamos a hacer un río. Donde me maquillo. Para todas ustedes. Si les gusta. Y les interesa. Contactar a la chava. Para que las maquille. Verdad. A mi no me. A mi no me interesa. Si. Van con ella. A maquillarla. Porque el trabajo sale. Para todos. Ok. Y te van a peinar. Y maquillar. Fíjense que yo me voy a peinar. A mi. La mera verdad. Yo me voy a peinar. Porque a mi casi no me gusta. Que me peinen. Porque. Déjense de que esté pelona. Déjense de eso. Porque a mi me vale ñonga. Yo ya les he enseñado. Aquí en transmisión. Pero no me gusta. Porque a mi me gusta. Yo nomas quiero un peinado sencillo. Entonces a veces. Eder Muñoz dice. Si verás. A Jitsub. Que crees que no la voy a ver ahora. No se cuando la vaya a ver en la semana. Porque no consiguieron la laptop. Entonces. Me voy a poner de acuerdo. Ahorita les voy a marcar. Para ponerme de acuerdo. A ver si el. El jueves. Nos vemos. Pero. A ver si nos vemos en estos días. Porque si la iba a ver ahora. Nada más que me dijo. Que no vio la. Que la laptop. Pues no la consiguió. Y no sacó la tarjeta. Para que monetizara. Y todo el pedo. A ver tu perrito nuevo. Ven. Kira. Te quieren ver mamá. Mira. Ella es mi bebé hermosa. Que es muy peleonera. Ella si me salió bien peleonera. La verdad. Ella salió como yo. Como que muy brava. Miren. 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 Será porque está chiquita. Tiene dos meses. Ay. De hecho. Saben que chicas. Ahora le toca su vacuna. Ahora que es. Ay. De veras. Ahora le toca su vacuna. Ay. Que bueno que me acordaron perras. Miren. Aquí está su cartilla. A ver. Bájate mi tira. Porque si te toca. Te tengo que llevar perra. Miren. Fíjense. Si es esta la de ella. Si. El 9 de abril le toca. Es 8. Es 8 de abril. Ale. Ale. Le toca el 9. Entonces mañana le toca su vacuna. Esta es otra. Le dice Jessica Díaz. Mañana le toca. Ah. Mañana le toca. Miren. Aquí están sus vacunas. El 9 de abril le toca. Mañana mi tira. Te van a picar la nalga. Menti maja. Es que tú debes estar aquí siempre conmigo. Mamacita hermosa. Es que ella vino a. Cuando mi Daisy se me fue. Se los juro que yo a mi Daisy yo no lo olvido. La verdad no lo olvido. Pero ella si vino a. Como que a distraerme. Mi mente. Se los juro. Es bien la tosa. Se los juro neta. Como que Dios se debe de suerte. Para que. Nomás traiga para allí y para acá. Se los juro. Que mamá. Yo también te amo mucho. Mente. Mente mi reina. A ti también te amo. Y a la otra también. ¿Dónde está? La. Es que la. La Aria nomás está. La Aria nomás está. No me estés mordiendo. ¿Por qué andas de mordelona? A ver. Espérate. Espérate. Es que estás bien alocada chicas. Nomás quiere estar muerde y muerde. Espérate. Espérate. Te voy a quitar este de aquí. Ay mi nene. Es bonita. Ay mi nene. Amoso. Dice. No es peleonera. Con Aria. ¿Qué creen chicas? Que nomás con Suri. Bueno con Aria también. Pero Aria si la quiere morder. Pero Aria la hemos regañado. Y ya como que ya ahorita ya no. Pero con Suri si se. Pero si la dejo que se jueguen. Porque Suri no tiene dientes. Y de esta hace enojar mucho a Suri. Se los juro. La hace enojar chicas. Pero enojar. Dice. Ponle unos moños coques. Pues fíjense que si le quiere poner moñitos. Las quiero arreglar. Las quiero arreglar a Suri y a Daisy. A Kira. Ella se llama Kira. Pero hagan de cuenta que. No sé este. Primero este ahorita. Es que como que siento que se los va a quitar. Porque todo se está muerde y muerde. Todo me muerde. Las flores de ahí abajo. Ya todas me las quitó. Se los juro. Todo me muerde. Pero la regaño. No estés mordiendo ya. Cálmate. Cálmate. Te pego. Te pego en las nachas. Es que yo sí la regaño como mi bebé. Como si fuera mi hija. ¿A quién te la regaló? La está bien bonita. ¿Cómo? ¿Cómo fue? Que llegó a ti. Cálmate mamá. Pues si te amo a ti también. Mi reina. Mente. Mente mamá. Mente para alzarte. Mente. Ya te voy a bajar a ti. Porque voy a alzar a mi bebé. Otra. A mi otra bebé. Este es mi otra bebé sota. Ay la de la de creo que está en el solecito. A ver. Ay ya. Vente a ti. Méntanse. No sé. Mente mamá. Mente. Vámonos. 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 Pero sin morder. Miren chicas. Ya se calma. Miren. Es hermosas todas. ¿A que sí? Sí. Y me acuerdo. Tú verás. Pinchibes. Es dar. Porque tú quieres morder. Luego lo muerde bien recién. No te voy a morder. Ay no. Dejenme la bajo porque esta me rasguñó la cara. Otro día me la rasguñó de aquí. Luego el sábado ya son los quince. No. No me quiero ir a Cifors. Entonces. ¿Cómo ven? Es una bebé. Sí. Tiene dos meses. Bueno chicas. Pues dice. Deberías de ponerle collar a todas con una plaquita. Dale. Fíjense que Suri si tiene. Esta Daisy también tenía porque nos dieron. Pero se las quito. Ven Kira. Kira. Métete. Órale. No se está en la calle. Ya me hace caso. Ya entiende por su nombre Kira. No. Es que es bien castrosa. Fíjense. Ella. Ella es bien diferente a Daisy. En la mañana cuando yo me levanto. No se escucha. Luego lo vi. No ladraba. No ladraba. Ya ladra. Dice. A ver. Hace. Dice. Vas a hacer. Así. Jaja. Que tengas como dos años. Vas a hacer así. Que tengas dos años. Pues ni modo. Porque fíjense que la Daisy todavía mordía. Eh. La Daisy tenía dos años. Y todavía andaba mordiendo las cositas. Entonces ella. Pues. Desde ahorita las fui enseñando. Chicas. Véjate Kira. Órale. Yo no te tengo allá afuera. Eh. Porque tú todavía no puedes salir. Entiende. Véjate. Es que no la dejo salir aquí la chica. Porque todavía está en vacuna. Es que ya todavía está en vacuna. Si no la quiero. No la dejo ni que se asome. Pues que hagan de cuenta. Que. Que. ¿Cómo se llama? No la dejo ni que se asome. Porque se le vaya. Pues así ya saben. Entonces. ¿Cómo ven queridas? ¿Cómo ven? Dejen su corazoncito. Píquenle. Ahorita. De hecho. Te voy a tener. De hecho chicas. Y de hecho. De hecho. De hecho. ¿Sí ven cómo la hace enojar? Fíjense. Le voy a quitar la pelota. Si dice. La voy a bajar. Vamos. Para que vean. Como es de Castro. Fíjense. Watch. Watch. ¿Eh? 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 Fíjense. ¿Eh? No más. Fíjense. ¿Cómo hace a mi Suri? Miren. Como Suri no cabe. Y ya. ¿Eh? Fíjense ahorita. ¿Eh? Se pega. Miren. Pero. Fíjense. Vengan. Miren. Miren. No se deja. Miren. 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 Ven Suri. Miren. Miren. Déjala. Daisy. Kira. Ay Suri. Ya te toro. Salte. Miren. Ay Suri. Ay no ustedes. Ya ven. Me ven. Sálganse. Déjense. Ya se la quitó la. Conche. Kira. Miren. Se la quita. A ver. Aquí. Ven. Kira también tiene su pelota. Pero miren. Ajuevo. Quiere estar peleando. Miren. Miren. Por esta. Miren. Miren. Miren la Suri. Miren. 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 Se fijan. Mirenla. Ay no. Les digo que es bien peleonera. Kira. Cálmate. Kira. Entiende. Kira. Entiende. Te pego. Kira. Bueno. Kira. Pelonera. Bueno. Si ven. Como es bien peleonera. A ver. Para que vean que no es mentira. Miren. Porque ahí tienen la otra. Si a huevo. Kira en esta. Miren. Ten. Déjenme les echo agüita. Oh. Ya se la acabaron. ¿Qué tal van a querer? Agua. Andan. Juegui. Juegui. Caja. Pobrecita. No se puede ni subir al sillón. Es que la Suri ya está viejita. Ya la Suri ya es grande. Pero si se. Pero miren. A mí me han dicho los veterinarios. Es que Suri está como. Está muy sana. Suri está muy sana. Más que lo que le hace falta. Es que ya le compremos calcio. A Suri. Ya le vamos a empezar a dar calcio. Porque ya de sus huesitos. Este está. Dice. Es otra perrita nueva Kira. Sí. Sí chula. Porque mi Daisy se me murió. Y pues la verdad. Yo quería una pomerania. De Kira. Es más pomerania. Bueno. Sí es pomerania también. Pero es más. Es como más fina. Que. Que. Que Daisy. Y que es más cara. Kira. Que Daisy. Sí me entienden. Porque de. Kira. Es de las que tienen. Este. Como otras dos o tres capas de pelo. Y la Daisy. Es de las que. ¿Cómo se llama? Y Daisy. No tenía tanto pelo. O sea. Sí tenía pelo. Pero no era tanto. Es de las de. Es que Kira. Kira. Es de las de cara de osito. Y. Daisy. Era cara de. De. Zorrito. Sí me entienden. Como que. No sé. A mí. Yo. Apenas aprendí eso. Porque a mí me dijeron. Es que yo quería una como la Daisy. La mera verdad. Yo quería buscar una como Daisy. Ella era Daisy. Miren. Para las que no la conocían. Ella era. Ella es Daisy. Sí se mira. Que está. Es más fina que Daisy. Sí. Es más fina. La. Es más fina. Esta. Esta Kira. Miren. Ella era Daisy. Ella. Ella. Y Kira. Es esta. Miren. Kira tiene el pelo más. Más. Miren. Kira. Peleonera. Ya no estés de peleonera. Entiende. No te voy a dar de comer. Vas a ver. Eh. Comer. Vamos a comer. Kira. Kira. Ay. Vas a ver. Vas a ver. Vas a ver. Vas a ver. Y pues aquí tengo a mi Daisy. Miren. Con sus. Con sus cenicitas. Porque no crean perras. Que a poco piensan que. Como muchas que dicen. Ay. Que a las. A la de. A la Kira no las. Decían. Era que no la querían. De hecho chicas. Las croquetas de Kira. Voy a hacer una transmisión en Facebook. Para ver. Quínco pera. Como las que andan ahí. Quínco pera. Para las croquetas. Porque hagan de cuenta. Que las croquetas de Kira. Están bien caras. Pero. Quiero seguirle dando. De esas croquetas. Porque. Ahorita le voy a dar pedigree. Así. Pero no quiero. Pero las que ya. Las que me dijo el muchacho. Que le compraba yo a Kira. Están bien. Pues están bien chicas. Pero están bien caras. A Kira se las tengo que dar de remojar. Miren las que le doy. Miren. A Kira le tengo que dar así. Hagan de cuenta. Remojándoselas. Sus croquetitas. Se las remojo. Con agüita estas. Así. Son poquitas. Porque ya llena con poquitas. Fíjense que yo. El otro día. Le di bien hartas. La primera vez. Meta. Fíjense. Ay no. Es que yo soy así. La primera vez. Que nos trajimos a la Kira. Fíjense bien. Ese día. Este. Yo le dije a Memo. Oye Memo. Le dije. Me dijo Memo dale de comer. Dijo le das un puñito. Entonces. Me dijo como unas 20 o 30 croquetitas. Dijo no le vas a dar muchas. Y le dije no. Y yo bien perra. Yo dije. Ay Memo le da bien poquitas. Dije es bien agarrado. Y yo le eché otro puñito más. Entonces. Que creen. Que. Que como se llama. Que creen que. Que no le. Le di un poquito más de esa. No era mucha. Le di un puñito más. Y no. Ya andaba mala de la panza. Chicas. Neta nomás. Porque vomito las croquetas. Vomito las croquetas. Yo dije no. Entonces. Memo ya me enseñó. Cuanta porción. Me dijo. Mira dale así. Y ya mejor. Ya no. Ya no le doy de más. Ni nada. Le doy lo que es. Neta. No vayan a empezar. Así se les da. Con agüita. La leche les hace daño. No. Con leche no. A mí me dijeron que con agüita. Tanto a los gatos. Como a los perritos. No. Yo no le doy leche. Yo no les doy ni comida. No. A mis perritas. Ni se les ocurra. Es más. Ni se les ocurra. Darles una comidita. Porque yo soy bien mamona. Para mis perras. No me gusta. Que les den comida. No les me gusta. Así cuando Memo. De repente. Que les da un cachito de tortilla. No. Me da una enojada. Pero es bien terco. Digo. Que entiendas. No les des. No me gusta. No me gusta. Que les den comida. Es más. Casi ni. Ni carnes. Ni. Yo casi. Sobre estos de carnes. Les compro. Porque a mí me dijeron que. Que tiene mucho contimento. Y tiene muchas. Y tiene conservador. También. Entonces pues. Dicen. Me dicen a mí que la croqueta es más así. Entonces ahorita yo no le puedo dar dentastil. No aquí. A ver si les comprobamos. Estantil. Azuria. Aria. Sus dentastil. Sus croquetas. Ay no. Al en cuanto te dieron la quira. Mi esposo quiere un pomerano. Pues yo no la compré chula. Pero la señora que nos dijo. Ella nos dijo que. Que. Está como en 35 mil. La. La quira. Está como en 30. 30 o 35 mil pesos. Dice mi perrito se enfermó. Y lo estuve alimentando con Gerber. Si es que a mí me decían que con Gerber. También le. Se lo. O sea le diera. No pero yo por eso quiero ir con Kira. En todas sus vacunas. De hecho me dije. Me dijo el muchacho. Que buscara que le pusieran su vacuna. Pero que. Una vacuna bien. Dijo. Que tiene que te cuesten 200. 300 pesos. Dijo. Porque ella está a 60 pesos. No yo me voy a ir por la de 300. 200. Que sea buena. La vacuna. Que sea buena su vacuna. No importa. Yo la mera verdad. Pues sí que. Que sea su vacuna bien. También le voy a decir a Memo. Porque Memo me dijo que. Que le iba a poner lo que falte. Y así pues. Dice Santiago Marcelo. Hola. Saluditos. Entonces como ven. Pues ya me voy perras. Cuídense mucho. Reproductivas. Que no hayan visto el video. Que les acabo de subir hace rato. Pues súbalo. Ahorita lo que voy a estar haciendo. Es que me voy a arreglar. Para irme al gimnasio. Voy a irme al gimnasio. Mejor un ratito. Y ya del gimnasio me regreso. Porque pues no tengo nada que hacer chicas. Me voy a ir al gimnasio. Ahorita me pongo a recoger aquí. Y me voy a. O me pongo a hacer aquí gimnasio. No sé. Hazle un cambio de look. A todas Ale. Sí. De hecho si les hacía sus cambios de look. Yo les pintaba su pelito. De hecho. Vayan a ver más para abajo. Y yo a Azuri le pintaba su pelito. A Azuri siempre se lo pintaba a Rosita y a Aria. Entonces. ¡Ven, Kira! Ya quiere sus croquetas. Sin ahí Gutiérrez. Dice el cigarrito. Ya lo voy a prender perra. Pero acá de este lado ahorita. Ale y la chata. Dice Connie Padilla. La chata está en su casa. Ya se fue ya desde el viernes. Chicas. Cuídense mucho. Dejen su bonito corazón. Y pues vámonos para. Si quieren seguir. Pues vámonos en TikTok. Este. En Esteticale. Porque en Calcetines Wangos tengo que hacer batalla. Y pues ahorita nomás quiero platicar con ustedes un ratito. Ahorita no voy a hacer batallas. Y pues vámonos para Esteticale oficial. Allí en Esteticale oficial no puedo hacer batallas. Porque tengo 42 win. 42 win. Ay no. Qué emoción. Dice. ¿No vas a transmitir al rato Ale? Sí. Al rato les vuelvo a transmitir aquí mismo en Facebook. Vamos a TikTok. Vámonos para TikTok Esteticale oficial. Así aparezco. Váyanse a Esteticale oficial. Dejen su bonito corazón aquí chicas. Se los juro que si llegamos a los. Si llegaríamos a los mil likes aquí. Nomás que no quieren dejar ya su like. Son bien perras. Si no watchen. Y fíjense en los vlogs. Y los vlogs tienen más reproducciones. Y más likes. Que mis videos que hago en transmisión. Nomás watchen. Watchen. Ahorita les voy a volver a subir otro de cabello. Tengo otro video que hice bien bonito. Un naranja. Ay bien padre. Se lo hice a mi sobrina. Bien padre. Ese es el segundo video que les voy a subir ahora. Le puse extensiones a una hermana. A una cuñada. Y ya. Pues le puse extensiones. Y todos los he grabado. Entonces. Todas se las voy a subir. La que guste. Pues puede sacar su cita. Apartar sus mande mensajitos. Aquí a la página de Esteticale. Y la aparto su cita. Porque manejo pura cita. No. Yo no abro aquí mi estética. No tengo estética ya. De hecho. Igual. De hecho. Estoy pensando. Que a lo mejor. Estaba yo pensando. Porque es que miren chicas. También a mí. También a mí ya me gustaría tener mi comedor. Tener otra sala. Porque esta sala la verdad ya tiene años. Y ya está bien madreada. Yo quisiera una salita más chiquita. Aunque sea para que quedar aquí. Y tener ya mi comedor. Yo ya pensó ya. Yo dije. Porque. Y ya. Y ya como quiera. Yo dije. Si quieren que les pinte el pelo. Las meto al cuarto. Donde voy a hacer mi closet. Ahí voy a tener un espejo también. Y todo dije. Y ahí se los pinto. Dice. Ale. Acá en Torreón. Se vio el eclipse bien chido. Pues aquí también se vio bien chicas. Aquí también se vio bien. Nada más que. Este. Lo que pasa. Que aquí todavía eran las doce y media. Y todavía estaba. Ahorita ya está un solazo. Ahorita ya se quitó. Miren. Fíjense. Ustedes van a ver si. Para que vean. Miren. Miren. Watch. Fíjense. Para que vean que no es mentira. Si se fijan. Que aquí se mete el sol siempre. Miren. Ya salió el solecito. Ya se quitó el eclipse. Miren. Ahora sí. Si se fijan. Ya se ve más bonito el día. Si ven. Ya ven. Ya se quitó el eclipse. Ahora sí. Entonces. Pues. ¿Cómo ven chicas? Pero era la. Era la una y todavía no. Ale. Si vas a hacer el closet en el cuarto. Donde vas a poner esa vitrina. ¿Dónde vas a poner esa vitrina? Ah. Chicas. También les iba a decir. Mi vitrina. La tengo en venta. Hagan de cuenta. Que yo antes vendía tintes aquí. Pero. Y vendía pinturitas. Pero ya no. Esta vitrina. Para si a alguien le interesa. La estoy vendiendo bien barata. Ya con que me den unos mil quinientos por ella. Pues se las dejo ir. Ya estando aquí. Ya hasta si trajeran los mil. Mil doscientos. Pues ya. Nos organizamos. Es una vitrina que está muy bonita. Miren. Esa me la dieron a mí en dos mil quinientos. Esta vitrina. Nada más trae un detalle. Miren. Nada más trae este detallito. Que es una abiertura aquí. Pero está súper bien. Miren. Si se fijan. Entonces. Este. Pues. Ya a quien le interese. Pues igual. Pues mándeme mensajito. Y se la puedo dejar vara. La verdad. Se las dejo barata. Porque la voy a sacar ya. Porque me va. De hecho ya me van a hacer el closet. Les digo que ya tengo las cosas. Miren. Ya tengo aquí. Para que. Miren. Para que me pongan el yeso. Pero yo creo. Esto va a ser ya pasando los quince de mi sobrina. Chicas. Porque. La mera verdad. Te voy a andar con los de los quince. Y no voy a poder. Pero ya pasando ya. Porque el lunes. Primero Dios. Ya me voy a ir a jurar. También. Ya voy a hacer un juramento. De no tomar. Este. Pues ya. Uno. De aquí a diciembre. Me voy a aguantar de aquí hasta diciembre. Ya. Ya. No voy a. Ya. No. Yo no tomo siempre. Pero la neta. Yo me siento más tranquila. Y más a gusto. Estando jurada. La mera verdad. Porque siento yo que ya. Pues. Me siento más a gusto. Y a mí me bendice mucho Dios. Cuando yo estoy jurada. Me bendice mucho más. Se los juro. Y yo he visto muchos cambios. Si no. Ustedes van a ver. Pero. Ya. Como ven chicas. Así es de que. Pues. Cuídense mucho. Ya. Las quiero mucho. Nos quiero. Las quiero mucho. Pero. Mi cigarrito. Yo lo voy a. Siempre fumar. Nada más va a ser de tomadera. Cuídense mucho. Tomo a veces. Cuanto. Ni no tomo siempre. Tomo de repente. Así como. A veces duro hasta 15 días. 22 días. Dependiendo. Donde haya evento. Tomo. Pero. Siento yo que cuando uno toma. Gasta. Entonces prefiero. Porque miren. Si ahorita yo me salgo. Y me dicen. Ay. Vamos a echarnos una chevecita. A lo mejor no tomo. Porque es entre semana. Pero si fuera fin de semana. Sí. Te entra y te y yo. Y yo soy de dispararlas. Yo estoy bien pendeja. Yo soy de disparar las cervezas. Y la neta. Yo si me gasto una buena feria. Porque no me gusta andar como que de. Sácale. Sácale. O sea. No. Yo como. Yo para ponerme peda. Yo siempre compro mis cheves. Entonces la mera verdad. Yo digo. No. Entonces ya mejor. Entonces si gasto. Y yo la neta. Tengo muchos propósitos. Quiero este año. Si Dios quiere operarme. Y después de mi operación. Pues. Tengo que sacar de mi operación. Ya después de que me opere. Voy a hacer. Ya voy a empezar a subir mis fotos en la página azul. Y pues. Vámonos por la casa. Ok. Así es de que esos son mis propósitos. Que yo sé que se me van a cumplir chicas. Se me van a cumplir. Yo sé. Yo sé. Yo sé. Yo sé. Dios te conceda tus metas. Yo sé que sí chula. Cuando uno piensa en grande. Es porque tú vas a lograrlo. Neta. Lo logras. Por eso es que yo les digo chicas. Que yo no me aguito por las. Ya no me aguito por las vistas aquí. Yo ya no me aguito. La mera verdad. Yo ya no me aguito. Porque miren. Ya me reconocerán en TikTok. En YouTube. En donde sea. Pero mis plataformas. Están activas. Ya. Puede. Puede ser que a lo mejor. Este. Aquí no me. No subo. O sea. Ahorita sí estoy subiendo aquí. Pero las vistas ya casi ya no las subo. Porque ya no me comparten ustedes. Si a todas no les llega la notificación. A veces son pinches tres compartidas. Cuando les subo videos. Por eso a veces ya me desanimo aquí. Me desanimo mucho. Porque no me apoyan. La mera verdad. No me apoyan. A veces son 300 personas. Y nomás 100 likes. Entonces yo digo. Y en Facebook. En TikTok. La neta tengo un chingo de apoyo. En TikTok tengo bien alto apoyo. Entonces por eso yo a veces yo digo. Dice. No digas tus metas. Debe que envidia. No mira. Yo siento que la envidia siempre va a estar. Pero cuando estés con Dios. Mientras tú sigas con Dios. Todo se va a poder. Todo se puede. Todo. Todo se puede. Mientras estés con Dios. Todo se puede. La mera verdad. Nada más. Yo no les voy a decir cuándo. Cuándo es que voy a hacer las cosas. Yo nomás les digo que. Que mis propósitos son esos. Y pues no voy a decir cuándo. Ni nada. Nada más que. Pues de que se cumplen. Se cumplen perra. De que se cumplen. Se cumplen. Ya sea. Que no saque dinero aquí. Pero de que me embronco. Para mi operación me embronco. Ok. Así es de que pues. Como ven. Pero si Dios también quiere. ¿Dónde tienes tu estética? Ale es preciosa. Este para acá. Para la loma dorada. Chula. Bueno. Cuídense chicas. Las quiero mucho. Las quiero ver triunfar. Ojalá. Y ahorita que termine. Me hagan sorprendido. Y hagan muchos likes. Porque a veces cuando termino. Digo. Ay no. No mames. Entonces. Ya no me apoyan igual. Si Ale. Si tú crees en Dios. Si te bendices. Si. Yo creo mucho en Dios. Y yo sé que mi padre Dios. No me va a dejar. Neta. Yo sé que él me va siempre. Me va a ayudar. Vámonos para Ticto. Estética oficial. Cuídense. Esperemos en Dios. Que si me apoyen. Con los likes. Y las compartidas. Bye.